Buenos días, bienvenidos a un día más de este coloquio, el decimo quinto coloquio de alumnos de maestría y doctorado en música de la UNAM. Hoy presentamos la mesa 5, titulada Música y diálogos entre temporalidades. Tendremos cuatro ponencias con sus respectivos comentarios y al finalizar una mesa redonda de discusión. Invito por favor a nuestra audiencia por el streaming a que hagan preguntas, que yo haré llegar a los ponentes. Por favor comenten y pregunten todo lo que quieran. Muchas gracias. Vamos a empezar con nuestra primera ponencia de hoy, que es de Emil Erzayef Lomelí, el estelaria de etnomusicología del programa de maestría. Su ponencia se llama Entre Lloronas e Imposibles, la configuración del son barrocho y nos presenta avances de su investigación. Su tutora es la doctora Lénica Reyes Zúñiga, que nació en la Ciudad de México. Realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en el área de etnomusicología en la Facultad de Música de la UNAM. También ha cursado diversos seminarios y diplomados en psicoanálisis lacaniano. Ha sido autora de diversos artículos, presentando su trabajo en coloquios, congresos y seminarios en México, España, Portugal, China y Cuba. Ha participado junto con el doctor José Miguel Hernández Jaramillo en el desarrollo del software de automatización del análisis paradigmático musical S.A.P.M. Actualmente es tutora en el área de etnomusicología en el posgrado de música de la UNAM. Es cofundadora del Petenera Consulting SL, una empresa cultural para desarrollar y gestionar proyectos de investigación y divulgación de músicas populares del pasado en el ámbito iberoamericano. Dentro de esta empresa dirige el programa Sonidos Olvidados, marca registrada. La comentarista en este caso será la doctora María José Albi Arcerón. Ella es música investigadora y pianista colombiana con dedicación a la docencia, la investigación y el trabajo en gestión cultural con especial interés en las manifestaciones culturales del Caribe colombiano. Es doctora en música en etnomusicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en la misma especialidad. Además es licenciada en artes musicales con énfasis en piano por la Universidad Distrital Francisco José Caldas de Colombia. Ha realizado publicaciones y presentaciones en coloquios en España, México y Colombia y participado en numerosos equipos de organización y producción de eventos artísticos. Actualmente es docente de la Universidad de Córdoba en la ciudad de Montería, en Colombia, región en la que ha trabajado la mayoría de sus investigaciones acerca del porro en las bandas pelayeras. Y sin más, los dejo con Emil, por favor. Buenos días a todos y procedo a compartir mi pantalla. La presente ponencia tiene como objetivo dar a conocer los avances de mi investigación hasta el tercer semestre de maestría. Para ello comienzo por enmarcar los aspectos centrales de mi investigación, explicitando una metodología y criterios analíticos empleados en el análisis de versiones varias del son de la lloroncita, parte medular de dichos avances. La comparación de ciertos rasgos de estas versiones me permite observar modificaciones en su ejecución. Entre lloronas e imposibles es un título derivado del nombre de dos piezas centrales en la escena que estudio. Mi formación como músico académico y como jaranero catalizó que me fueran señaladas similitudes entre músicas del pasado novohispano con el son jarocho. Ese entramado sonoro me atrajo y tomé parte, sin saberlo, de una escena incipiente gestada entre aulas y fandangos. En ella se considera el son jarocho como testimonio sonoro vivo de la nueva España. En pero, los discursos generados a partir de ello no siempre corresponden a las prácticas actuales del son jarocho. Así, me percaté que había forjado un discurso académico enfático sobre las relaciones de la música barroca con el son jarocho que posiblemente modificaba algunas de las prácticas de estas músicas, resultando en algo nuevo, como se trata de demostrar en estos avances. Desde los años 90 en la Ciudad de México se han entablado relaciones entre las escenas de son jarocho y música antigua. Propongo que este intercambio genera una nueva escena en la que confluyen actores, prácticas y discursos de armas. Este es el son barrocho. Así decanté las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo se configura la escena musical barrocha y el son barrocho? ¿En qué se diferencia del son jarocho? ¿Quiénes son los actores que han consolidado un discurso que lleva a la barroquización del son jarocho? ¿Se puede observar una diferencia en los modos de ejecución del son de la lloroncita a partir de estos encuentros? Como hipótesis, propongo que la escena musical del barrocho surge del encuentro de la escena de early music con la del son jarocho, generando una música híbrida a partir de transculturaciones sónicas, activando una serie de discursos y prácticas que no estaban presentes antes del encuentro. Un caso paradigmático es el son de la lloroncita, a la cual se adjudica un origen barroco, generando modificaciones en su ejecución a partir de su hibridación con la música antigua. Los conceptos centrales de esta investigación son transculturación sónica, articulado por Ana María Ochoa, quien la describe como una reestructuración general de las prácticas y modos de significación y circulación de lo sónico. Asimismo, quienes activamos esa reestructuración somos nombrados transculturadores sónicos. Ella propone también el macondismo, ideología celebratoria del realismo mágico, enarbolada por Gabriel García Márquez en sus crónicas sobre vallenato. Yo propongo el término barroquismo, como una celebración del pasado nuevo hispano y una romantización de los procesos de mestizaje. La misma autora trata temas relativos a la world music. También retomo concepto de early music, ya que en ambas categorías hay búsquedas ligadas a la autenticidad. Por lo que inscribo al barrocho en un rubro que propongo como early world music. Me es pertinente retomar el concepto de escena musical de Will Straw para enmarcar una serie de eventos bajo un mismo nombre. Por último, resulta fundamental tener presente un proceso clave en la etnografía, que es la reflexividad. Pues al formar parte de esta escena propuesta, he compartido formación, escenarios, fandangos y charlas con muchos de los actores que investigo, mis pares. Es decir, también me investigo a mí mismo, lo que conlleva ser vigilante con mis propios preceptos. Esta escena es un híbrido de múltiples rasgos. Se jarochizan algunas piezas del repertorio histórico y se barroquizan piezas del repertorio jarocho mediante diversas prácticas. Por ejemplo, el factor instrumental al tocar villancicos nuevo hispanos con jaranas jarochas. Igualmente surgen instrumentos híbridos como la jarana barroca, mezcla de jarana jarocha y guitarra barroca. En cuanto a las prácticas performativas, es frecuente que se intercalen o se liguen sones jarochos con piezas parecidas del repertorio de música antigua, por su patrón armónico o temática. Por otro lado, los espacios de conciertos y fandangos también se mezclan. Ocurre también que en los festivales de son jarocho, algunos sones denunciados por la Inquisición, de los que sólo se conserva el texto, como el chuchumbeo a la guanábana, son reintegrados al repertorio con una música nueva de estilo jarocho. Estos diálogos entre presente y pasado resultan en algo nuevo, posible sólo gracias a la posmodernidad. A manera de síntesis, algunos aspectos comparativos entre las escenas de música antigua son jarocho y barrocho, las he depositado en la tabla número 1 que está en sus pantallas ahora. A continuación, abordo algunas cuestiones en torno a la lloroncita jarocha y al análisis musical que estoy llevando a cabo en mi tercer semestre de maestría. Este son, que puede ser interpretado de múltiples maneras, es vinculado actualmente en la escena barrocha con piezas del repertorio histórico con las que comparte rasgos respecto a los diversos patrones armónicos sobre los que se canta. El objetivo de dicho análisis es observar si hay rasgos en los que ha tenido injerencia la escena barrocha, resultando en modificaciones interpretativas del son de la lloroncita. Por cuestiones de espacio, describo rasgos generales que permitan demostrar lo anterior. La metodología del análisis que he seguido hasta el momento es la siguiente. Uno, la definición de rasgos pertinentes para el análisis, como melodía rítmica del fraseo, patrón armónico sobre el que se canta, estructura en la que se cantan los versos, tempo e instrumentación y finalmente si se hace una relación con una pieza del repertorio barroco o antiguo con la lloroncita, etc. Dos, selección de un corpus de análisis, que se verá en una tabla más adelante. Los criterios de selección de piezas fueron tomar en cuenta la proveniencia de las piezas, ya sea de un contexto jarocho, tanto del sotavento como de las expresiones jarochas de la Ciudad de México. También he tenido en cuenta diálogos de la escena jarocha con la música antigua en Europa y en México. El factor cronológico ha sido considerado para estudiar la transformación de este son en el tiempo. Tres, transcripción, anotación musical. Los criterios de transcripción fueron los siguientes. Los perfiles melódicos de las voces en coplas y estribillos. También el factor rítmico en cuanto a acentos desplazados que generan síncopas, o sea, cantar atravesado. He transcrito también algunas líneas melódicas instrumentales. Otro criterio es el patrón armónico subyacente al canto, que es el principal factor para religar lloroncitas con repertorios antiguos. En cuanto a las voces, también he elegido transcribir la versada para analizar cómo se estructura su canto y si hay repeticiones o respuestas entre los soneros. A las transcripciones se ha agregado una indicación metronómica para ser tomada en cuenta en el análisis. Aquí pueden ver el corpus que estoy tomando en cuenta con los intérpretes o la fuente de donde proviene. Si son grabaciones que están disponibles en la web, agregó una liga, su fecha de grabación o producción y la escena a la que estimo que pertenece. El caso de análisis. Las lloronas e imposibles. La transcripción de llorona más antigua de la que tengo noticia fue registrada por Max L. Wagner en 1914 en Tlacotalpan, Veracruz. Consta solo de una melodía para voz con su respectivo verso y estribillo. Dice así. Me subí en un alto pino por ver si la divisaba y como el pino era tierno de verme llorar lloraba allá allá llorona déjame llorar solo con llorar puede mi corazón descansar Dicho registro no da cuenta del patrón armónico sobre el que se cantaba. También el ritmo parece ser ajeno a los ejemplos posteriores. No se da cuenta de ningún tipo de síncopas. Después de un lapso de 50 años sin registro de lloronas jarochas en mi conocimiento, aparecen dos versiones en la década de los 60. Una de ellas cantada y tocada en la jarana por Pedro Alfonso Vidaña. Esta sigue este patrón armónico que voy a tocar para ustedes. Vidaña interpreta solo la lloroncita y las coplas son seguidas inmediatamente por el estribillo. Melódicamente su canto es parecido al ejemplo de Wagner. La acentuación de su canto está constantemente desplazada con respecto al bajo. Es una versión muy rápida de la lloroncita. Una versión posterior que sigue el mismo patrón armónico y un perfil melódico afín fue grabada en una entrevista a Arcadio Hidalgo en Radio Educación en 1979. Dicha versión tiene como característica que la versada es respondida y repetida por Antonio García de León. Ambos músicos tocan jaranas y las repeticiones de los versos del estribillo son inconsistentes. El acento desplazado está presente. En el 91 el grupo Sacamandú en la Ciudad de México graba una lloroncita en el mismo formato a dos voces y dos jaranas. García de León y Lucas Hernández Vico retoman las respuestas a los versos pero de manera regular. El patrón armónico de Vidaña se conserva así como los giros melódicos similares a los de Wagner y Vidaña. Uno de los rasgos más interesantes de la grabación de Sacamandú es que Hernández no desplaza los acentos. Además se afirma en las notas al disco el origen novohispano de este son, sin proponer más detalles. Frecuentemente se liga la lloroncita jarocha a los imposibles, pieza de Santiago de Murcia encontrada en el Códice Saldívar IV del siglo XVIII, escrita para guitarra barroca. Su patrón armónico concuerda con el de la lloroncita de Vidaña pero a diferencia de esta en los imposibles se hace una fórmula cadencial que estabiliza la armonía en la tónica. Esta fórmula no ocurre en las versiones arriba de escritas pero comienza a suceder en algunas de carácter barrocho como se discutirá adelante. Es importante mencionar que las líneas melódicas de los imposibles no corresponden a las de ninguna llorona. La primera versión que vincula la lloroncita de la tradición de Vidaña con los imposibles de Murcia es la de Tembembe ensamble continuo. El procedimiento es que se tocan al hilo los imposibles y la lloroncita en un mismo track. Dicho ensamble utiliza una instrumentación donde conviven instrumentos barrocos con jarochos. En este caso el tempo es mucho más lento que en todas las anteriores. Las coplas siguen la estructura grabada por Sacamandú. En el canto de Patricio Hidalgo y Barona no se incurre en un desplazamiento de acentos en esta versión, diluyendo todo el carácter sincopado de la lloroncita de Vidaña. También se enuncian en las notas del disco que algunas de las coplas incluidas en la grabación provienen de documentos del siglo XVIII. Dos ensambles que retoman el modelo de Tembembe son la arpeyata y los otros. En México el ensamble Tierra Mestiza también retoma este modelo de Tembembe. Siguiendo el modelo armónico de Vidaña pero con un tempo lento a final de Tembembe también. Y Caña Dulce, Caña Brava, son jarochos, hace una versión sin respuesta a versos y estribillos. Tanto Raquel Palacios Vega, Violeta Romero y Adriana Cao hacen melodías con desplazamiento de acentos y con perfiles afines a Wagner y Vidaña. El rasgo que me permite vincular su versión al barrocho es el uso de una jarana de arco construida por Alejandro Loredo Ramírez. Es un instrumento híbrido entre una viguela de arco y la jarana. Otra versión de la lloroncita grabada por Arcadio Hidalgo y el grupo Mono Blanco en la década del 80 corresponde a otro modelo armónico que académicamente se conoce como progresión de cadencia frigia o de pasacalle. En esta versión, Arcadio Hidalgo y Gilberto Gutiérrez cantan sin responderse los versos ni los estribillos. El desplazamiento de acentos también está presente. Aquí no hay ninguna referencia barroca y el instrumental es jarocho. Con este mismo patrón armónico, aunque ornamentado, está la lloroncita de son de madera, aunque en ella no consta imaginario barrocho en los rasgos musicales. En otras piezas del mismo disco se usa un clavecín y una viola da gamba. En esta versión, el desplazamiento de acentos sí está presente. Es mucho más rápida que la de Mono Blanco. No hay respuesta vocal a los versos, pero se deja tiempo equivalente en una parte instrumental. La melodía instrumental que usan como paradigma aparece también en la versión del grupo Los Vega, acompañando a los estribillos. En el caso de Los Vega, la transcripción también evidencia el carácter sincopado y de desplazamiento de acentos. En esta versión, no encuentro nada que remita al imaginario jarocho, ni al barrocho. Perdón, no remita al imaginario barrocho. Al igual que la de son de madera, el tempo es rápido, pero no tanto como la de vidaña. Siguiendo la línea de este mismo patrón armónico, está la versión de Patricio Hidalgo y el afrojarocho, con un tempo mucho más lento que la de tembembe, que culmina redoblando con golpes de la jarana con el mismo patrón armónico. Los versos y estribillos no tienen respuesta. La voz evita el desplazamiento de acentos, coincidiendo con el ritmo armónico del bajo. La instrumentación es jarocha, salvo por la inclusión del piano a cargo de Miguel Cicero, con formación de clave cinista. Siendo un rasgo adicional la migración entre actores entre estas escenas. La melodía cantada allí coincide con el perfil melódico de la versión de Wagner, pero las instrumentales son distintas a los otros ejemplos. A esta línea se adscribe una versión de La Llorona, de los Utrera, también con patrón armónico a lo monoblanco, un tempo lentísimo, desplazamiento de acentos y uso de jaranas barrocas, instrumento característico de la escena del sombra. A los versos cantados entre Wendy Cao y Raquel Palacios Vega ocurren mutuas respuestas en la copla, pero no en el estribillo a semejanza de la versión de Sacamandú, aunque no sea igual el patrón armónico. Si bien estos ejemplos no son las únicas formas de tocar la lloroncita, son los más usuales en la escena del som jarocho y son retomadas en la escena barrocha, vinculándolas con piezas antiguas. Ahora quisiera tomar en cuenta otras versiones que de forma plural reflejan lo que considero el imaginario de lo barrocho. La versión de La Lloroncita de los Temperamentos y la Bremer Barroca Orchester, disponible en YouTube, está fuertemente ligada en el plano lírico y melódico con la de Tembembe. Si bien su instrumentación es más fastuosa al ser la de una orquesta barroca y sin la presencia de instrumentos jarochos, pero sí con el rasgueo jarocho incorporado por el guitarrista Hugo de Rodas, discípulo de Lloyd Cruz. Esta versión, siguiendo el camino de Tembembe, es un arreglo que incorpora glosas escritas sobre la lloroncita de modelo vidaña para las dos flautas de la orquesta y dialoga con los repertorios barrocos conectando la lloroncita con la pasacaglia en re menor de Buxtecude. Ambas cantantes del ensamble son de tradición de bel canto histórico. Los versos de coplas y estrofas tienen respuestas de forma inconsistente. También cabe destacar que al igual que la versión del ensamble Tierra Mestiza, el estribillo se canta a dos voces. En su ejecución no hay rasgos de síncopas como suele ocurrir normalmente en las versiones jarochas. El tempo es muy parecido al de Tembembe. Para finalizar, un último caso que traigo a cuenta es una grabación disponible en YouTube de una lloroncita interpretada por los músicos jarochos Andrés Flores y Joel Castellanos en 2016. El acompañamiento realizado por Castellanos en la jarana barroca parte del modelo monoblanco y conserva un tempo lento. Cada cierto tiempo remata la parte instrumental con la forma conclusiva de los imposibles para continuar con el modelo monoblanco. Este juego entre los distintos patrones armónicos llama mi atención, pero sobre todo que se use la fórmula conclusiva del patrón armónico de imposibles, que aunado al tempo de ejecución lento me permiten clasificar esta versión como barrocha. Como conclusiones provisionales, ya que esta investigación está en curso, puedo mencionar que el análisis musical aporta datos concretos sobre una transformación estilística y performática entre las versiones de la lloroncita en los últimos 50 años, por lo menos. Especialmente algunos rasgos en el contexto de la escena que denomino barrocha. La performática varía en rítmica y desplazamiento de acentos, patrones armónicos, incorporación y mimesis con piezas de repertorios antiguos. Los rasgos pertinentes a la instrumentación también hablan de una modificación de las prácticas. Incluso es interesante observar que versiones de los mismos intérpretes pueden tener una performática muy diferente dependiendo del contacto con la escena de early music. Esta pluralidad de versiones sobre la lloroncita da cuenta de un fenómeno vivo y rico en el que la llamada tradición y lo histórico se reinventan a cada instante a través del diálogo del presente y pasado. Los siguientes pasos de investigación serán, por un lado, concluir el análisis, por otro, llevar a cabo entrevistas a varios de los actores que forman parte de esta escena. Además, analizaré las narrativas plasmadas en otros documentos y prensa recabados que tratan temas relativos al barrocho, aplicando categorías analíticas que permitan profundizar en su articulación de sentido en el mundo a través de la música. Mi bibliografía y muchas gracias por su escucha. Muy bien, pasamos a continuación con el comentario de la doctora María José Albiar Cerón. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Por supuesto que quiero empezar felicitando a Emil, agradeciendo su invitación para participar en el coloquio. Igualmente a Lenica le agradezco mucho haberme considerado para este ejercicio. Les digo además a los organizadores del coloquio que quiero felicitarlos sinceramente porque veo que están haciendo un trabajo enorme y muy bien hecho, de verdad, en la organización de este coloquio. Los felicito, me siento muy contenta de estar aquí participando y sobre todo de ver que el coloquio está funcionando muy bien, está haciendo todo un éxito. Gracias también a, bueno, y un honor encontrarme con Eunice, con Jorge David, con compañeros que hace un tiempo no veía, de verdad que me siento en la casa. Bueno, respecto de la presentación de Emil, voy a empezar diciendo que me parece un tema apasionante, tal vez y muy seguramente también por la experiencia y por lo que he vivido yo al respecto de esa música y de lo que ha pasado también con mi vida. A mí realmente me parece apasionante, pero en particular pienso que Emil tiene pues un planteamiento que es muy pertinente, que está muy bien documentado además a partir de su propia experiencia, que se observa evidente y yo sí quiero decir además que como lector o como lectora para mí es muy bonito y muy interesante ver, digamos, de manera tan transparente el interés que tiene Emil en un objeto de investigación como el que él está construyendo a partir de su propia experiencia. No siempre es fácil ver así de manera tan transparente, como lo digo, digamos los intereses que tiene una persona alrededor de su investigación y yo pienso que, digamos, de ese punto de contacto es donde surge todo lo demás. Eso a mí me parece fascinante y eso de verdad que lo aplaudo. Pienso que, bueno, los criterios de análisis que nos ha presentado Emil en la ponencia de hoy pues están muy bien pensados, son coherentes, responden a lo que él quiere observar. En particular me parece que es muy pertinente y muy interesante haber articulado el aspecto cronológico a su análisis que es, digamos, determinante para poder rastrear de manera muy concreta las transformaciones que él ha querido ver y es muy bonito, digamos, seguir el rastro a partir de lo que empezaba a pasar con cada uno de los grupos y de lo que él ve. Me parece también que es muy pertinente haber tomado fuentes diversas que son no solamente, digamos, grabaciones oficiales, por decirlo, en CD, sino también presentaciones de grupos que se ponen en YouTube o transcripciones, etcétera, con estas diversas fuentes que permiten, digamos, alimentar el corpus de lo que él está analizando. Y bueno, en general yo tengo realmente como muchas preguntas que hacerte. Ojalá que pudiéramos alcanzar a que tú respondieras algo, pero si no que te queden preguntas para seguir haciéndote y ver de qué manera, digamos, esto podría llegar a un fin. Lo primero que yo pienso es que, por supuesto, yo soy consciente de la dificultad de escribir todo lo que uno quiere decir en ocho páginas. Yo lo sé, es muy, muy complejo porque hay que decirlo todo muy concretamente, pero pienso que tu ponencia se enfocó mucho en la descripción y tal vez un poco menos en observar, o tal vez sería algo que tienes que hacer ahora, en observar que te deja ver mucho más profundamente esa descripción tan detallada que haces. Es decir, yo lo que veo es que a manera de conclusión tú estás observando que sí hay una transformación que es evidente, que yo creo que todos podríamos ver transformaciones en prácticas musicales en un periodo de 50 años. Esa es una cosa que tal vez podría sonar como redundante, pero lo que yo te invitaría es que en este momento te aventuraras después de que hiciste toda esa descripción a decir ya de manera muy concreta qué te dice esa descripción y de qué manera ya, digo, yo sé que es todavía lanzarse un poquito a decir cosas, pero a decir como de qué manera se da esa transformación, qué es lo que pasa ahí en el interior. Y tú empiezas a ya apuntar algunas cosas, pero tal vez que ya en este punto, después de haber hecho todo ese recorrido y de ver además tantas fuentes, podría ser un momento ya para empezar a decir concretamente qué es lo que ves tú ahí. Me parece, por ejemplo, muy interesante que lo que planteas acerca de que la lloroncita y los imposibles o lo que estás viendo, pues, comparten ciertos rasgos armónicos, a pesar de que los imposibles tienen este final diferente, pero no melódico, si lo dices así, muy por encima. Y a mí me parece, por ejemplo, me intriga que en ningún punto dices, digamos, la diferencia entre una pieza que es instrumental y otra pieza que es vocal. Y si vas a analizar entonces lo melódico, es lo melódico de qué de lo vocal o de lo instrumental en los interludios mientras no hay cosas vocales, o digamos como de qué manera juega y cuáles serían esos rasgos melódicos que se podrían comparar y especialmente por qué la similitud en lo armónico resulta, digamos, ese punto de sutura que permite que una pieza se parezca a la otra o no. Y en ese punto en particular me parece que podrías indagar mucho más, digo, como algún punto para entrar a decir, digamos, una hipótesis un poquito más concreta. Pienso igual que si estás viendo algunas versiones, digamos, netamente jarochas de la lloroncita en lo que estás analizando. No sé si valdría la pena también mirar algunas versiones de Los Imposibles netamente barrocos, si es que existen o no, porque más bien yo lo que veo es como que tú estás y tú lo planteas como un encuentro de dos escenas que digamos que al encontrarse están generando algo, no sé si nuevo o diferente, pero en todo caso analizas algunas cosas ya del encuentro y otras cosas de acá de lo jarocho, pero del otro lado tal vez no tanto. Y yo estoy hablando mucho. En general sobre lo teórico, pienso que ese planteamiento de Ana María Ochoa es súper, súper potente porque además tiene muchos conceptos imbricados que tienen posibilidades de análisis a diferentes niveles. Por ejemplo, tú hablas del concepto de los transculturadores sónicos, pero no ahondas tampoco ahí y ella trabaja, digamos es que solo en ese artículo de Ana María tendría uno ya para detenerse a pensar durante 10 años. Pero este asunto de los transculturadores y de sobre todo lo que ella habla sobre la legitimidad de quienes son autorizados para realizar estos procesos de intextualización y recontextualización. Y en particular pienso que sería muy interesante. Claro, afortunadamente yo y seguramente muchos de los que están acá pues conocemos a quién es Raquel Palacios y quién es Eloy Cruz y quién es Arcadio Hidalgo, pero seguramente otra persona que te leyera que no conozca el contexto tan de cerca, le sería muy interesante no solamente conocer eso, sino conocer qué papel juega esa persona dentro de la escena. Y en ese mismo sentido entonces ya tendrías que entrar seguramente ahora que como dices que vas a empezar a hacer entrevistas y demás pues empezar a ver de qué manera ya está pasando aquí el que vende los platanitos de qué manera justo ese encuentro o justo esta cosa esta escena nueva que está surgiendo genera o no y es una de las preguntas que se hace Ana María y muy interesante genera o no nuevas nuevas posiciones sobre todo establecimientos de inequidad en el juego de la modernidad que es lo que ella plantea ella toma su postura pero a mí me parece interesante que tú la pienses también ¿no? De qué manera, digamos quiénes son los personajes que están involucrados en esto porque no es en general el son jarocho porque son jarocho es ya de por sí un sistema muy complejo sino que quiénes son los que están involucrados en el mismo tono pienso que valdría la pena también pensar y ser muy cuidadoso en la manera en la que hablas sobre el son jarocho y sobre el barroco también casi como si fueran entidades discretas y homogéneas y como si uno pudiera decir entonces que el barroco tal vez como que fuera uno solo y pienso que hay que tener como mucho mucho tacto también para poder describir de manera muy minuciosa digamos a través de cuáles estilos cuáles personas cuáles tipos de barroco sobre todo a través del concepto del son barroco que seguramente lo has trabajado mucho que no es que no es todo el barroco sino es un tipo de barroco un estilo barroco muy particular y como ese encuentro digamos con otras perdón ya voy a cerrar con otras con otras también asuntos muy particulares del son jarocho se han podido encontrar en particular pienso que va a ser muy enriquecedor preguntarte sobre estos asuntos sobre todo como seguirle dando mucho hilo a lo teórico conceptual porque eso por supuesto que tiene tiene potencia en la medida en la que tú lo lo haces propio y lo y lo llevas lo llevas a tu a tu propia reflexión entonces bueno pues espero que igual podamos seguir hablando en otros momentos y y pues un gustazo muchas gracias gracias bien pasamos a continuación con la ponencia de Ramsés Juárez Callejas él es del área de tecnología del doctorado y su ponencia se titula prolegómenos de un clavecín ignoto su tutora es la doctora Eunice Padilla León graduada con mención honorífica y medalla Gabino Barreda de la licenciatura en piano de la facultad de música de la UNAM tiene el grado de maestro con mención honorífica en clavecín y en fortepiano por el New England Conservatory of Music de la ciudad de Boston Massachusetts se ha presentado en recitales y conciertos de diversas salas de la República Mexicana Sudamérica y los Estados Unidos China y Europa desde 1997 es clavecinista y fortepianista del grupo La Fontegara recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1999 en el área de creación artística y difusión de la cultura entre 2006 y 2019 estuvo a cargo de la producción radiofónica bajo continuo es doctora en tecnología musical convención honorífica y medalla Alfonso Caso por la facultad de música de la UNAM en el presente la doctora Padilla es profesora de tiempo completo en la facultad de música de la UNAM la comentarista será la doctora Evgenia Rubina Milner ella es doctora en ciencias del arte por el Conservatorio Estatal de San Petersburgo en Rusia es profesora titular de la Universidad Nacional Autónoma de México miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro regular de la Academia Mexicana de las Ciencias de 2004 a 2006 fue la primera coordinadora del programa de maestría y doctorado en la UNAM es autorada de cuatro libros y más de 30 artículos y capítulos de libros dedicados al estudio de la música mexicana en 2001 su trabajo fue galardonado con Robert Stivson Prize for Research en Latinoamérica y en 2004 con el premio de musicología latinoamericana Samuel Claro Valdés es fundadora y coordinadora del Laboratorio de Iconografía Musical Mexicana así como fundadora y directora editorial de la revista Codernos de Iconografía Musical en 2020 su labor de docente e investigadora ha sido galardonada con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz y sin más le cedemos la palabra a Ramsés por favor buenos días les agradezco mucho a todos su atención en este momento voy a comenzar a transmitir mi presentación y bueno ciertamente el título de esta presentación es Prolegómenos de un clavecín ignoto ciertamente este instrumento del cual voy a hablar es poco conocido y ha sido poco estudiado razón por la cual lo denomino como ignoto entonces bueno la primera aproximación que vamos a tener es lo que vamos a leer y vamos a compartir con ustedes el día de hoy y bueno ok permítanme ok ya entonces el objeto de estudio de mi investigación es el clavecín que se encuentra en el Museo Casa de la Bola en la Ciudad de México este instrumento es un instrumento muy interesante porque es el único clavecín perteneciente a los siglos XVII y XVIII con el cual contamos en nuestro país si bien es cierto que en México tenemos instrumentos de teclado de los siglos XVII y XVIII solamente se refieren a clavicordios y un virginal que se encuentra en el castillo de Chapultepec pero específicamente en la familia de los clavecines este instrumento en el Museo Casa de la Bola es una pieza excepcional es el único que se encuentra en un museo que se encuentra con acceso al público y si bien el Museo Casa de la Bola es una institución de que pertenece a la iniciativa privada el acceso al público es algo invaluable para todos nosotros este instrumento se encuentra en el Salón Versalles del Museo Casa de la Bola sin embargo y este es el punto importante para mi investigación el propio museo desconoce mucho sobre este instrumento desconoce su historia desconoce su origen desconoce su constructor realmente el propio museo desconoce la mayor parte de la información del clavecín y considerando que es una pieza única desde mi punto de vista conclavecinista relevante para la vida musical en México pues me pareció fundamental poder descubrir información sobre este instrumento ahora es importante aclarar que el objetivo principal de mi proyecto de investigación es construir una réplica del instrumento para ello es importante elaborar unos planos digitales del instrumento y como parte de esta investigación bueno me conviene y me ayuda poder descubrir la historia el origen de este clavecín entonces bueno regresando un momento a la cuestión de que el propio personal del museo desconoce mucha de la información desde la primera aproximación que yo tuve a la curaduría del museo me pareció muy interesante que a este clavecín ellos lo denominan como clavicordio como pueden observar en esta siguiente diapositiva el propio museo en sus redes sociales invita al público a visitarlos para conocer su clavicordio esta publicación es de twitter propiamente de hace algunos meses y sin importar que tanto tanto su servidor como otros investigadores se han acercado al museo para recabar información sobre la colección de instrumentos musicales que que tienen en resguardo a pesar de que yo les he mencionado bueno la diferencia entre un clavicordio y un clavecín es muy muy interesante como permanece permanece esta idea permanece esta imagen respecto a que el instrumento es un clavicordio a la fecha propiamente hace unos días pude visitar el museo nuevamente después de toda la contingencia y la cierre de museos esta idea permanece esta imagen respecto a que entonces y aunque cada vez que visito este lugar siempre me dicen ah vienes a ver nuestro clavicordio entonces bueno es algo muy importante recalcar que el museo no lo conceptualiza como clavecín y siguen teniendo un gran desconocimiento del instrumento asimismo a pesar de que el museo cuenta con un archivo en el que se resguarda documentación de la mayor parte de las piezas de la colección no conocen los contenidos de su propio archivo no se encuentra ordenado no se encuentra catalogado por lo tanto en caso de existir documentación sobre el clavecín en el archivo hasta el momento no se ha podido encontrar he tenido la ocasión de poder estar en el archivo buscando documentación respecto a este instrumento sin embargo hasta el momento no ha sido fructífera esa parte de la investigación lo que sí ha sido muy interesante es encontrar que bueno fue el dueño original bueno el dueño más reciente del clavecín el señor Antonio Hagenbeck de la Lama que propiamente fue quien cedió su casa y su colección para que hoy en día fuera el museo Casa de la Bola el señor Hagenbeck tenía una serie de contactos con anticuarios en la ciudad de México París y Nueva York con quien él adquiría sus piezas entonces un punto importante para mi investigación ha sido descubrir una anécdota oral de una de las trabajadoras del museo que comenzó a trabajar con el señor Hagenbeck desde los años setenta esta trabajadora narra que el propio señor Hagenbeck le contaba que él había adquirido el clavecín en París en la década de 1950 si bien esta información resulta pertinente desde mi punto de vista sería muy importante y sería particularmente relevante para esta investigación encontrar documentación que respalde esta anécdota sin embargo bueno ya es ahora sí que una pista que me está permitiendo aproximarme al origen y sobre todo a la historia de este clavecín en nuestro país bueno ahora aventándonos un poco más en el instrumento es importante considerar que aunque no tengamos la documentación o que el propio museo no cuente con la información del clavecín este trabajo de investigación busca también recabar y hay otras maneras hay otros caminos para encontrar información del instrumento que están en el instrumento mismo un elemento interesante es que los constructores de clavecines a lo largo de los siglos 16 y 18 solían firmar sus instrumentos en algún lugar del clavecín ya sea en el frontispicio como en estas imágenes que son ejemplos que les estoy compartiendo en ocasiones en la tapa armónica o en algunas ocasiones más escondidos en algún lugar del instrumento entonces bueno uno pensaría sería ideal que el clavecín del Museo Casa de la Bola tuviera también una firma una fecha y un lugar escrito en algún lugar del clavecín sin embargo no es así desafortunadamente este instrumento no posee ninguna fecha no posee ninguna firma ningún elemento que nos permita digamos saber de manera evidente el origen del instrumento sin embargo existen elementos decorativos y elementos estructurales que nos permiten reconocer parte de la historia del clavecín por un lado a partir de un análisis morfológico del instrumento se ha podido determinar que es un instrumento de la escuela de construcción italiana ahora los instrumentos de la escuela de construcción italiana tienen un registro determinado en cuanto al número de teclas número de teclados y voy a comenzar con un elemento decorativo que es el rosetón a diferencia de los clavecines de la escuela de construcción francesa y flamenca los clavecines italianos no tenían decoración en su tapa armónica no tenían flores no tenían aves pintadas en la tapa armónica sin embargo era muy típico que se les pusiera un rosetón de pergamino en la tapa armónica ahora como pueden observar en la imagen de la izquierda el clavecín del museo casa de la bola tiene los restos de un rosetón de pergamino no está completo parte del rosetón se ha perdido a lo largo de la historia pero se puede identificar plenamente un patrón cuadrilobular e incluso se alcanza a vislumbrar que parte del rosetón había tenido una coloración roja en algún punto de su historia ahora a pesar de que hay muchos clavecines tanto italianos como de otras nacionalidades que tienen rosetones en su tapa armónica este patrón es muy escaso en realidad hasta el momento la investigación me ha arrojado un solo ejemplo de un rosetón similar que se encuentra en un virginal que es una especie de clavecín construido por Onofrio Guarrachino en el siglo 27 el rosetón en el virginal de Guarrachino se encuentra completo como pueden observar en la imagen de la derecha y si bien no son idénticos tienen rasgos en común realmente la forma este diseño cuadrilobular es muy escaso en los rosetones de clavecines y por lo tanto esto nos remite que efectivamente el clavecín es italiano pero además nos acota la región de Italia donde pudo haber provenido el clavecín Onofrio Guarrachino fue un constructor de clavecines que estuvo activo en Nápoles durante el siglo XVII entonces bueno ya tenemos una primera pista de que el clavecín por un lado es italiano pero que además pudo haber sido construido en Nápoles en el siglo XVII ahora bien existe otro elemento también decorativo que apoya esta idea los teclados de los clavecines italianos frecuentemente se decoraban ya sea en las teclas de los naturales o en las teclas de las alteraciones el clavecín del Museo Casa de la Bola muy afortunadamente sobreviven varias de las teclas si bien le faltan bastantes sobreviven algunas tenía en sus orígenes un total de 50 teclas de las cuales hasta el momento solo sobreviven 9 y bueno en estas teclas en las alteraciones encontramos un patrón triangular muy interesante que contrasta un material claro con un material oscuro hasta el momento digo desafortunadamente por la contingencia sanitaria que hemos estado atravesando este museo permaneció cerrado durante muchos meses y por lo tanto muchos estudios y análisis que me hubiera gustado poder realizar en el instrumento no han podido llevarse a cabo pero bueno al menos desde una inspección visual se ha podido determinar que el material negro bueno es madera de ébano el material claro es marfil o hueso ahora como les mencionaba a pesar de que existen otros clavecines que también poseen decoración en el teclado este patrón triangular es notoriamente escaso los únicos instrumentos en los cuales he podido encontrar este patrón son los clavecines construidos por Ignacio Muchiardi quien fue un constructor que vivió durante el siglo XVIII a pesar de que no se saben sus fechas específicas de nacimiento y muerte ahora este nuevo dato apoya la idea de que el clavecín proviene de Nápoles puesto que Ignacio Muchiardi también fue un constructor napolitano que realmente no se han encontrado datos o instrumentos que hayan pertenecido a otra región italiana entonces estos dos elementos nos remiten no solamente a que el instrumento es italiano sino que el instrumento proviene de Nápoles muy posiblemente ahora bien aunque ya no hubo ocasión de incluirlo en la ponencia por escrito que había mandado la información digamos nuevos datos que he podido obtener en mis últimas visitas al museo incluyen el tipo de construcción del teclado también es típico de la construcción de clavecines napolita y bueno eso es en el aspecto de la parte estructural decorativa del clavecín ahora bien viene una parte también muy interesante del instrumento como habrán podido observar en las primeras imágenes que les mostré el clavecín tiene una decoración suntuosa muy muy rica y muy ornamentada y bueno parte de aquellas cosas que nos pueden dar una idea respecto a la historia del clavecín son los elementos pictóricos tal vez no para identificar el constructor pero sí para poder identificar parte de su historia entonces las escenas que están plasmadas en la parte interna y externa de la cubierta del clavecín son escenas campestres en un estilo del rococó francés del siglo XVIII y la primera aproximación que tuve hacia estas escenas fue encontrar parecidos con un cuadro del pintor francés François Boucher en este caso específicamente el cuadro La carta de amor de 1750 donde al igual que en el clavecín del museo Casa de la Bola encontramos a un grupo de personas al aire libre rodeado de ovejas y bueno estos elementos los pude encontrar también en la obra de François Boucher ahora bien es importante para mí y me siento muy muy agradecido con la doctora Rubina ya que ella fue quien pudo identificar plenamente los cuadros originales en los cuales se basaron para redecorar el clavecín del museo Casa de la Bola a continuación les voy a mostrar una foto de la parte interna de la tapa interna del clavecín del museo Casa de la Bola donde podemos observar nuevamente esta imagen con unas figuras dentro de al aire libre rodeadas de ovejas esta imagen se basa en un cuadro de François Boucher como les mencioné gracias a la identificación que realizó la doctora Rubina y este es el original de Boucher este cuadro se titula Lenith que fue pintado en 1737 y hoy en día se encuentra en el museo de Lourdes por otro lado en la parte bueno aquí puedo poner en comparación en el lado izquierdo la tapa del clavecín del museo Casa de la Bola y en el lado derecho el original de François Boucher por otro lado tenemos la decoración externa del clavecín esta es la parte digamos que está a la vista de todos sin abrir el instrumento nuevamente tenemos este grupo de personas en el exterior una escena campestre con ovejas y aquí está el original que se llama Charms of Country Life igual de François Boucher en el mismo año se supone que no se tiene idea de que es pintado en el mismo año en 1737 e igual se encuentra en el Museo de Lourdes ahora entre los cuadros de Boucher y la decoración del Museo Casa de la Bola bueno encontramos que si bien no son copias literales los elementos importantes de los cuadros se han pasado del original al clavecín si bien existen algunas licencias artísticas que se ha tomado el autor como retirar elementos o añadir elementos para poder conformar adecuarse a la forma de la tapa del clavecín podemos ver con claridad que está propiamente los cuadros son prácticamente los mismos que aquí y esta información es relevante porque nos narra que en algún punto de la historia del clavecín se añadieron imágenes del rojo francés del siglo XVIII a un instrumento italiano que posiblemente haya sido construido en el siglo XVII ahora en el perímetro del clavecín podemos observar también decoración podemos observar decoraciones con ángeles e instrumentos musicales a lo largo de todo del perímetro del clavecín vamos a encontrar cordófonos aerófonos hidiófonos y membranófonos entre los cuales estarán arpas laúd panderos platillos y sobre todo son los instrumentos de viento los que más se encuentran retratados en el clavecín y entre ellos están chirimías flautas de pico flautas traversas gaitas trompetas sacabuches y flautas de pico el estilo pictórico de esta decoración es un poco vago en realidad si alcanzan a percibir en las imágenes que les muestro el estilo pictórico es un poco descuidado es un poco vago no tiene la precisión que caracteriza al rococo francés sin embargo busca emular este estilo decorativo ahora bien hasta el momento como les había mencionado pues la investigación me ha permitido encontrar estos elementos para retrasar la historia del clavecín en la medida de lo posible por un lado la investigación apunta que el clavecín fue construido en Italia muy posiblemente durante la primera la segunda mitad del siglo XVII en Nápoles y que posteriormente fue decorado en un estilo rococo francés tomando como inspiración tomando prácticamente haciendo copias literales de los cuadros de François Boucher ahora para poder encontrar más información sobre este clavecín sobre la historia y el origen del instrumento es necesario hacer más estudios que hasta ahorita bueno no he podido realizar por las circunstancias que todos conocemos en particular es importante identificar el origen y antigüedad de las maderas así como de los pigmentos que han sido utilizados en el clavecín además mis sospechas ahora es que propiamente los planteamientos que yo estoy postulando es que existe una decoración previa debajo de la pintura que actualmente tiene el instrumento y bueno para ello será necesario realizar algunos estudios de imaginología o de rayos X para descubrir qué hay debajo de la decoración actual además de que un estudio de rayos X me permitirá saber cómo está configurada la estructura interna del clavecín y que eso es parte ya del digamos del aspecto medular de mi investigación que es el trazado de planos digitales y la construcción de la réplica del instrumento y por otro lado también se está se tenía contemplada un digamos un una incursión boroscópica dentro del instrumento como habrán notado el el clavecín pues bueno el rocetón tiene un espacio suficiente para introducir una cámara endoscópica al instrumento eso afortunadamente ya hubo ocasión de realizarlo y empezar a vislumbrar cómo es la estructura al interior del clavecín aún hay mucho por hacer aún hay mucho que investigar así mismo es necesario continuar con la investigación en el archivo del museo para encontrar más documentación del instrumento pero bueno considerando que la información digamos al inicio de la investigación era prácticamente nula considero que poder definir algunos de los orígenes e historia de este instrumento resulta relevante y bueno plantea los cimientos de lo que va a proseguir en mi investigación y bueno eso es todo les agradezco muchísimo su atención escuchemos a continuación el comentario de la doctora Rubina por favor gracias buenos días a todos si me permiten me gustaría empezar por felicitar a los organizadores y participantes de este foro académico por el trabajo que se está realizando pues todos entendemos lo importante que es que en la situación inédita que nos tocó vivir jóvenes investigadores tengan este espacio de retroalimentación y pueden intercambiar sus ideas bueno enseguida quiero agradecer a mi colega maestro Ramsés Juárez por permitirme formar parte de este coloquio como su comentarista especialmente porque de manera inmediata me pude identificar con el ámbito temático en que se desarrolla su investigación que es el estudio de instrumentos musicales históricos y con una de las vías metodológicas que explora su trabajo que es el método iconográfico debo decir en esta relación que aunque no es unusual que este método integra el racional del estudioso organólogo el enfoque elegido por Ramsés esto es la datación de un instrumento musical a partir de las características de su decoración es extremadamente raro el único ejemplo que conozco aunque seguramente no es el único que se podría ofrecer en este orden es un virginal flamenco que se encuentra en el museo del rey Juan III en Vilanuf Varsovia instrumento que ha sido atribuido al primer cuarto del siglo XVII debido a la pintura que lo decora y que es como se presume de Hendrik van Wallen debo decir también que de forma previa al coloquio hemos tenido la oportunidad de comentar y comentar ampliamente la versión inicial de la ponencia que hoy nos ocupa y me satisface mucho poder constatar que Ramsés se mostró sumamente receptivo a las observaciones que le hice dejándome hoy muy poco espacio para la crítica de su trabajo sin embargo pues aún queda algo que es preciso mencionar antes de referirme a las fortalezas de esta investigación bueno es verdad que no conozco esta investigación más allá del aspecto que se abordó en la ponencia pero me parece oportuno señalar que los argumentos en pro de la elección de un instrumento del que se propone realizar una réplica deberían ser más contundentes ya que el propósito de reconstruir una parte de la historia musical de México que se anunció en la primera parte de la ponencia parece hallarse en un franco conflicto con el posible origen y las características descritas del clavicín que pertenece al museo Casa de la Bola en la Ciudad de México bueno es verdad que no se preservaron o a menos actualmente se desconocen vestigios materiales del arte de clavicín que se ha desarrollado en la Nueva España y en el siglo de la independencia mexicana de hecho los testimonios iconográficos musicales y documentales referentes a este instrumento también son escasos sin embargo existen fuentes fehacientes de finales del siglo XVIII principios del siglo XIX que ofrecen pruebas de que en el país se privilegió cito claves ingleses privilegiaron perdón o construidos nuevamente es una cita a la inglesa y que en esta época sea finales del siglo XVIII principios del siglo XIX en la Ciudad de México residió Adam Miller constructor de claves de origen alemán que seguramente es el mismo sujeto que antes de residir en la Nueva España trabajó en Madrid a donde arribó procedente de Inglaterra lo que permite sugerir que los claves que salían de su taller en la Ciudad de México también han estado relacionados con los modelos ingleses los modelos ingleses no son desconocidos y probablemente una réplica de algunos de estos clavesines nos aproximaría más al ámbito nuevo hispano que el ejemplar que se encuentra en el museo Casa de la Bola bueno este no es precisamente un clavecín ignoto como se refiere el título de la ponencia forma parte de una exposición museográfica y bien o mal si se conoce lo llamaría más bien un clavecín enigmático pues podría parecer que en la medida en que se profundiza su estudio más densa se vuelven las dudas que rodean su posible origen debo decir en esta relación que tengo plena confianza en los resultados que arrojó la investigación realizada por Ramsés en torno a las características morfológicas de este clavecín y que le han permitido sugerir su parentesco con los instrumentos italianos napolitanos del siglo XVII y XVIII tampoco se presta discusión en el origen de la época de los modelos pictóricos en que se esperó el autor anónimo de las imágenes que decoran la caja de este instrumento sin embargo existe una franca desconexión estilística por no decir que existe una relación de mal gusto entre el diseño de la caja que es bastante robusta y bastante sobria y las refinadas imágenes bucólicas de François Boucher que representan la estética de Rococo por cierto una imagen de instrumento que se halla en plena consonancia con esta estética se puede admirar en el retrato de la Madame Pompadour realizado por el propio Boucher en que la noble dama se representa con su mano izquierda apoyada sobre el teclado de un clavecín bañado en oro y cubierto íntegramente de la exquisita talla en madera bueno volviendo a las imágenes que decoran clavecín de la Ciudad de México me permite corregir un pequeño error que se cometió en la exposición porque la imagen referida como nido el nido que también se conoce como el regalo del pastor corresponde en la pintura que se titula los encantos o placeres de la vida campestre y al revés la que ha sido mencionada como encantos es el nido el nido ahí donde está regalando el nido a su amada bien bueno a una primera vista queda claro que la decoración de clavecín del museo de la bola no sea en sintonía como ya he dicho con el diseño de instrumento y que se realizó en algún momento posterior a su construcción ya sea con el propósito de sustituir la decoración original maltratada por el tiempo ya sea para darle una apariencia más lujosa ya sea para adecuar su imagen al gusto de un posible comprador el uso de los grabados franceses y también lo hemos discutido con Romsés ha sido muy popular entre los artesanos nuevo hispanos especialmente de la región de Michoacán que elaboraban los muebles ontoosos biombos roperos o escritorios así que la primera de las hipótesis sobre el origen de la cronología de la decoración de este clavecín podría relacionarse con el ámbito nuevo hispano del siglo XVIII pero tampoco debería desconsiderarse la posibilidad de que el clavecín ha sido estilizado a la francesa en el siglo XIX cuando según el testimonio de Guillermo Prieto el gusto por cito todo lo francés ha sido muy presente en la alta sociedad mexicana bueno estas consideraciones ponen claro que la investigación que realiza Romsés debe pasar de la etapa inicial la que esboza hipótesis a una nueva etapa que establezca los hechos para hacer lo posible seguramente tendrá que transcurrir transitar por dos vías ninguna de las cuales sería prescindible la primera Romsés ya la mencionó tendría que ser la investigación documental realizada en el museo y dirigida en primera instancia al hallazgo de los documentos de compra-venta del instrumento en cuestión y que sería la manera más certera de conocer su procedencia no confío mucho en esto de adquirido en París hasta que se comprueba que ha sido comprado ahí y bueno en segunda instancia tenían que realizarse análisis de la madera que se empleó para la construcción de este clavicín que permite establecer más allá de ciertas coincidencias morfológicas la edad del instrumento y no por último desde luego realizarse análisis de pinturas pero análisis científico y no a vista de Buencobero ¿no? al ojo de Buencobero con el fin de averiguar si existía alguna decoración pictórica anterior a la actual y precisar la edad y quizá también el origen europeo o mexicano de las imágenes basadas en los modelos de François Rocher bueno de hecho en opinión mía solo a partir del estudio de esta decoración se podrá comprobar o en su caso descartar si existe algún nexo entre este instrumento y el ámbito cultural de México bueno me queda poco tiempo así es que quedo agradecerle su atención pero no sin antes felicitar a Ramsés Juárez por esta interesantísima investigación que se está realizando que es una investigación novedosa que utiliza herramientas teóricas y metodológicas diferentes a las acostumbradas y que promete por lo mismo generar un nuevo y muy certero conocimiento sobre una importante parte de la historia de la cultura instrumental de México muchas gracias gracias a continuación tenemos la ponencia de Francisco Javier Rivas Mesa desde el área de tecnología del doctorado su ponencia se titula a la escucha de las cabezas parlantes una arqueología sobre tecnologías aurales en el área prefonográfica en este caso contamos con la presencia de su cotutora la doctora Susana González Actores quien es doctora en filología hispánica por la universidad Complutense de Madrid profesora investigadora de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y miembro del sistema nacional de investigadores es tutor acreditada del posgrado en música así como de la historia del arte y en posgrado en letras fue cofundadora y coordinadora del seminario de semiología musical en UNAM de 1995 a 2006 así como del grupo de investigación de literatura y música de 2006 a 2009 en años recientes ha encabezado diversos proyectos colectivos de carácter comparatista e intermedial como poética del silencio literatura comparada en la UNAM historia actualidad y perspectivas y poética sonora MX es miembro de laboratorio de literaturas extendidas y otras materialidades autora de numerosos estudios especializados en semiótica aplicada en las artes así como en teoría literaria comparatista se centra fundamentalmente en las relaciones intermediales entre literatura y otras artes ha publicado varios libros como autora coautora y coeditora el comentarista será el doctor Jorge David García él es licenciado en composición musical por el conservatorio de las rosas maestro y doctor en musicología por el posgrado de música en UNAM en lo referente a su perfil como investigador su trabajo está actualmente enfocado en dos líneas por una parte en los estudios vinculados con la antropología del sonido el ruido y el paisaje sonoro y por otra parte en los que versan sobre el impacto que las tecnologías tienen en el campo de la creación musical la percepción y particularmente en las formas de escucha su marco de interés por la perdón su marcado interés por la relación entre música y tecnología lo han llevado a colaborar en diversos espacios dedicados a la investigación y el desarrollo de tecnologías libres en lo referente a su perfil compositivo mantienen una constante actividad como compositor y sonidista de proyectos de danza y teatro al mismo tiempo de escribir y presentar esporádicamente obras de concierto sin más le cedo la palabra a Francisco Javier muchas gracias muchas gracias muy buenos días a todos gracias por su atención comparto mi pantalla mi presentación se titula a la escucha de las cabezas parlantes tecnologías aurales de la era de la era pre fonográfica espero que se vea bien ahí en esta ponencia presentaré de manera sintética algunos de los avances de mi investigación en curso referentes a la posibilidad de pensar una arqueología de la escucha derivada del estudio de dispositivos de tecnología aural los cuales se sitúan y fueron concebidos dentro de un periodo en el que doy aquí en llamar era pre fonográfica es decir previos a la invención del fonógrafo en la segunda mitad del siglo XIX esta investigación está orientada hacia una escucha en pasado o más propiamente a ciertos dispositivos que revelan o producen dicha escucha con ello en mente estudio un campo de objetos y saberes en torno a una serie de tecnologías sonoras producidas principalmente en el siglo XVII europeo el recorrido a través de estos diseños y aparatos sonoros permitiría dar cuenta de la emergencia en un sentido genealógico Nietzscheano Foucaultiano de una forma de escucha tecnológica la cual estaría situada dentro de una red de saberes discursos y prácticas en los que se conforma como objeto epistémico así el estudio de estos instrumentos y aparatos los revelaría como formando parte de un dispositivo en el sentido Foucaultiano del término que brindaría los relieves de una cierta tecnología aural para este estudio he emprendido una ruta arqueológica que permitiría entrever los sustratos o capas de dicha formación epistemotécnica y que dado que el periodo que se estudia es muy grande en cuanto al tiempo el empeño arqueológico se ha centrado en seguir y tratar de dibujar la formación y despliegue de un gesto un gesto tan sencillo como sería el gesto de escuchar a través de un aparato como estos dos gestos que vemos aquí en las imágenes en los grabados que les pongo y lo que esto significa para la escucha y la tecnología sonora la particularidad del aparato se definirá básicamente en la interacción que postula o pone en práctica entre un sonido que se produce un sonido que se escucha y la mediación que existe entre ambos esa interacción en esa interacción el artefacto el artefacto tecnológico establece unas condiciones de posibilidad para el acto de escucha las cuales dentro de este entramado de saberes que en que se fundan nos permiten hablar de un dispositivo oral así para desplegar los trazos de esta gestualidad proponemos como decía una arqueología de la escucha tecnológica que nos acercaría al mismo tiempo a la escucha como actividad cultural humana pero también a las tecnologías aurales que la reflejan esta arqueología de la escucha es también una arqueología del sonido como objeto de saber y también es una forma de hacer ver y entrever las formas de enunciación y de subjetividad que están ligadas a estas prácticas de oralidad específicas es en esta conjunción y con esto termino un poquito este despliego teórico en el que se funda mi investigación es en esta conjunción de artefactos aparatos discursos prácticas de escucha y saberes sobre el sonido que podríamos hablar de un dispositivo tecnológico oral conectado íntimamente con una forma de escucha tecnológica el recorrido histórico que voy a hacer podría comenzar desde muchos puntos y en muchos momentos pero para esta presentación decidí hacer esta este este seguimiento en donde estoy tratando de hacer una especie de estratigrafía como se dice en arqueología identificar las capas a partir de diferentes objetos de saber que nos permitirían hablar de un cierto momento cultural relacionado a un dispositivo oral perdón la Atlántida me regreso a la presentación la Atlántida Sonora en 1626 se publicó de forma póstuma la nueva Atlántida de Francis Bacon en ella una tripulación que se pierde en alta mar descubre la isla de Ben Salem en la que habita una longeva civilización desconocida después de algunas reticencias los lugareños dan asilo humanitario al barco extranjero y les comparten algunos de sus conocimientos entre ellos los que pertenecen a la llamada Casa de Salomón que es como los nativos de la isla nombran a la sociedad científica que está cito la nueva Atlántida de Bacon está dedicada al conocimiento de las causas y movimientos secretos de las cosas así como a la ampliación de los límites del imperio humano sobre ellas entre estos dispositivos e instrumentos destaca para el tema que aquí nos compete las enigmáticas sound houses o casas de sonido en las que como explicaba Bacon y cito un breve fragmento de esta descripción practicamos y hacemos descripciones demostraciones perdón con todos los sonidos y cómo se producen los sonidos pequeños los convertimos en grandes y profundos del mismo modo que los altos los hacemos bajos y agudos a sonidos que originalmente eran continuos los convertimos en susurrantes y gorjeantes representamos e imitamos todas las letras y sonidos articulados y los gritos y notas de pájaros y de bestias poseemos aparatos que aplicados al oído logran que se puede escuchar mejor y más alto también diversos extraños y artificiales ecos que reflejan la voz muchas veces como si la rebotaran otros que la devuelven más alta que como fue enviada y otros que la devuelven más aguda y más profunda contamos también con medios para conducir los sonidos por tubos y conductos a través de extrañas líneas y a grandes distancias esta es una traducción de mi persona para el lector contemporáneo este pasaje resulta no menos que fascinante no sólo por la precisa descripción de una serie de efectos sonoros que hoy son parte del corpus tecnológico sonoro sino que también significan una serie de procesos técnicos que para el arqueólogo delatan la huella o síntoma de un sustrato epistémico que dibuja el perfil de esta tecnología sonora ¿cuáles son nos preguntamos las condiciones de enunciación así como la red de saberes y conocimientos que hacen posible una visión profética entre comillas como la que Francis Bacon pudo configurar en 1626? Si bien la nueva Atlántida se agrupa junto con otras obras de su tiempo en lo que ha sido en llamarse el género de las utopías los diseños técnicos que en ellas se postulan también ciertamente no existían como tal eran imaginaciones puede asumirse que las condiciones para su enunciación se deducen del estudio del corpus discursivo y de las formaciones de saber que sobre el sonido privaban en la Europa de comienzos del siglo XVII basta por ejemplo con revisar la Silva Silvarum obra cuya portada muestro aquí en la gráfica otra obra también póstuma y contemporánea a la nueva Atlántida de Francis Bacon en la que Bacon postula pero ya no como una ficción todo un programa de investigación orientado al sonido como objeto de conocimiento esta obra es un hito epistémico en lo que al sonido se refiere y donde Bacon propone la necesidad de crear y desarrollar un arte acústico o arts acusticae que tendría que indagar e investigar mediante experimentos las razones profundas del sonido que en su opinión hasta el momento solo se habían estudiado superficialmente los diseños de Bacon están enclavados en medio de una transformación que en ese momento está ocurriendo en el mapa de los saberes por lo que debemos situarlos como una capa en medio de un proceso de recambio epistemológico un desplazamiento que ha sido caracterizado por algunos autores como la progresiva transformación de los saberes experimentales de una magia natural a una filosofía experimental añadido a este movimiento epistémico hay que sumar también otros grupos de saberes tangenciales que se enraman en la misma tradición de la que abreva Bacon y que se conectan con tópicos como la alquimia medieval la estatuaria de fuentes acuáticas grecolatina la mitología hermética y pasando por la criptografía la creación de lenguajes universales y el arte de la guerra aquí mencionaré solo algunos ejemplos de estas saberes tangenciales que rodean los diseños imaginados de esta tecnología tecnología sonora y magia natural en 1558 Jean Batista de la Porta da la imprenta la primera y segunda edición después en 1589 de su influyente obra Magia Naturalis la obra de Porta pertenece a una tradición que está en línea de autores como Marsilio Ficino Giordano Bruno Cornelio Agripa entre otros durante el medievo y el inicio del renacimiento la magia estaba caracterizada por su asociación con saberes sobrenaturales y oscuros pero también con el diseño de instrumentos creados para sorprender y maravillar muchas de las veces a través del artificio y el engaño a fines del siglo XVI la magia natural comienza poco a poco identificarse con una forma de saber experimental que busca maravillar pero también mostrar fuerzas de la naturaleza cuyas claves están ocultas a la apariencia pero que a través de experimentos e instrumentos serían capaces de ser reveladas a la razón de los seres humanos este es justamente el cambio entre la magia natural y la nueva como se le llamará filosofía experimental de la que son expositores por ejemplo el propio Francis Bacon como parte de este compendio de instrumentos o ideas ingeniosas Jean-Baptiste de la Porta tiene algunos pasajes dedicados a indagar cómo transmitir el sonido a través de largas distancias y también sobre ayudas o lentes sonoras o ear spectacles como se les llamaba en inglés que permitirían mejorar o amplificar la escucha asimismo hay pasajes dedicados a discutir la imaginación o posibilidad de estatuas parlantes la imaginación del sonido transmitido a través de tubos que plantea Bacon para las sound houses de la nueva Atlántida se encuentra contenida en los artificios de magia natural de Porta se sabe que Bacon fue lector de Porta y el propio Bacon menciona en sus obras la denominación de magia natural para sus instrumentos de arte acústico aquí ponía algunos fragmentos de Porta que ahorita por tiempo no los voy a comentar completamente pero que ya resumí ahora que les decía esta idea de la conducción del sonido a través de largas distancias y la idea de estatuas parlantes no sólo a los magos les interesó producir un instrumento que hiciera viajar el sonido de un lado a otro esta técnica también interesó a los criptólogos apenas un par de años antes que Bacon Gustavo Selenus reutiliza el pasaje de Porta para plantear el uso de unos tubos parlantes como solución técnica a los modos del arte de la secrecía en su criptometría e criptografía de 1624 Selenus categoriza una serie de artificios diseñados para el ocultamiento de mensajes aplicados al discurso hablado Selenus cita directamente a Porta y como el italiano también se detiene a imaginar la capacidad transmisora de los tubos ampliadas a un artefacto que además pudiera retener el sonido en el tiempo permitiendo cito a Selenus cuya portada ven aquí en pantalla encerrar en un tubo algunas palabras pronunciadas que después de un lapso considerado de tiempo y en un punto alejado de la posición original estas palabras puedan ser regresadas y escuchadas en el mismo orden y con los mismos intervalos con los que fueron dichas cierra la cita Selenus completará la imagen del dispositivo con una interfaz de dicha emisión de sonidos retornantes con este principio dice Selenus podrías hacer una estatua o una representación en madera de una boca que habla y regresa las respuestas a tus preguntas desde una perspectiva arqueológica pienso que podemos empezar a observar aquí agrupados algunos elementos que se irán progresivamente condensando para ofrecer con el tiempo dos articulaciones clave para la tecnología sonora y en particular para la fonografía uno el desplazamiento o transmisión de un sonido de un sitio a otro y dos la posibilidad de retenerlo para hacerlo sonar cuando plazca las cabezas parlantes como interfaz sonora entre algunos de los planteamientos que me interesa sostener en mi testis se encuentra la idea de que una cabeza o estatua parlante como instrumento mágico para producir sonidos estaría en la base constructiva de un estrato de sentido que sería posteriormente favorable como decía a la creación de la fonografía el dispositivo asociado a las cabezas parlantes procede de una tradición de saber antigua la mitología griega retrata a Dédalo como el constructor de estatuas tan vívidas que eran capaces de moverse o incluso hablar la contraparte mortal e histórica de Dédalo podría encontrarse sin duda en Herón de Alejandría el primer y gran ingeniero de los griegos a Herón se atribuyen los primeros autómatas verdaderas estatuas animadas con medios mecánicos creadas para el deleite visual y sonoro y para espectáculos en los teatros Herón Herón dejó sembrada la semilla conceptual de estatuas móviles y sonoras que pudieran ser producidas y animadas gracias al aprovechamiento de fuerzas naturales colocados en fuentes los autómatas de Herón inspiraron arquitectos y diseñadores de jardines árabes quienes y después inspiraron a los ingenieros renacentistas italianos y franceses quienes imitaron sus diseños como en estas imágenes aquí vemos algunos de los diseños de Herón traducidos desde el renacimiento por ejemplo este es un dispositivo para la puerta cuando la puerta se abriera por medio de un cambio de presión en una vasija de agua y esto está aplicado a unas fuentes que fueron muy socorridas por los príncipes a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII es importante mencionar en este marco la aún más longeva tradición de las estatuas animadas egipcias cierta tradición atribuía la manufactura de estas estatuas a Hermes Trimegisto identificado en la tradición latina como Mercurio cuyas estatuas animadas formaron parte de un compendio de artefactos maravillosos que fueron mencionados con recurrencia a lo largo de varios siglos las estatuas animadas fueron asociadas al uso de poderes mágicos que habría permitido a los antiguos egipcios se pensaba atrapar un alma o un espíritu demoníaco en el cuerpo de la estatua insuflando la debida fue común atribuir posteriormente la hechura de estas cabezas animadas a sabios medievales como Robert Gross Test Alberto Magno o Roger Bacon no confundirlo con Francis Bacon este es un filósofo del siglo XII conocidas como Brassenhead se decía que estas cabezas metálicas eran capaces de articular sonidos hablar e incluso hacer oráculos y que eran creadas a través de concursos mágicos alquímicos y saberes ocultos dentro de esta tradición de las cabezas parlantes será Jan Batista de la Porta como señala Miss Felder quien formula por primera vez la hipótesis de que la transmisión física del sonido por tubos podría tener un efecto ilusionista si estos tubos estuvieran conectados a las cabezas parlantes como la imagen que vemos aquí que es un grabado del siglo XIX donde se reproduce esta leyenda de la cabeza parlante diseñada por Alberto Magno y cuyo alumno o discípulo Santo Tomás de Aquino destruye porque se decía que era demasiado parlanchina y que le interrumpía en sus horas de estudio el tipo de saber que permite un artefacto técnico en Porta ya no será propiamente el de la cábala o el de la alquimia sino un insepiente saber acústico pues significa pasar de la magia a la técnica y de la ensoñación fantástica a la imaginación factible para la segunda mitad del siglo XVII Gaspar Scott no sólo acuñará el término de acústica es una de las primeras menciones detectadas sobre el término acústica sino que éste estará completamente concebido como parte de las artes mágicas la obra de Gaspar Scott fue en realidad un resumen extendido de la monumental obra de su maestro Atanasius Kircher que es a quien podemos atribuir una de las primeras obras dedicadas por entero al estudio del fenómeno sonoro en diferentes vertientes en Kircher desemboca una serie de sabores que él se encarga de recopilar y reseñar caracterizados como lo que él llamaba una fonosofía la cual es concebida como en vinculación estrecha a la magia natural en 1650 Kircher dio a la imprenta su obra Musurgia Universalis que fue considerado el compendio más completo sobre teoría musical de su época en esta fascinante obra escrita en 10 libras en el libro noveno hay un estudio sobre instrumentos sonoros no musicales que después era la base para otra obra posterior titulada Fonurgia Nova un neologismo acuñado por Kircher que podríamos traducir como nuevo arte sonoro de 1673 el libro es un compendio de artefactos y máquinas para producir y ejercer una suerte de control sobre el sonido es un fascinante estudio sobre sonido y arquitectura o lo que Kircher llama ars ecónica o arte de los ecos ahí Kircher indaga sobre la propagación del sonido en el espacio pero también sobre las diferentes maneras de controlar y dirigir esa propagación entre los diseños de aparatos acústicos que Kircher propone se destaca la trompa o tuba estentorofónica que permitiría ampliar y transmitir el sonido a grandes distancias del estudio detallado de los ecos Kircher construye una teoría geométrica de la propagación del sonido y también extrae diferentes tipos de saberes como la leyenda por ejemplo del cuerno de Alejandro Magno que se decía que controlaba sus tropas en la lejanía gracias a este cuerno que amplificaba su voz o a los saberes anatómicos de la época como Caserio o Vesalio que empezaron a hacer las primeras estudios de oídos humanos para hacer su descripción anatómica y hacen proponer a Kircher que la tecnología de propagación sonora más eficaz debe imitar la arquitectura como él le llama del oído gracias a esto Kircher diseña una serie de tubos helicoidales que imitando a la cóclea humana e interconectados entre diferentes edificios podrían transmitir como se ve en la imagen el sonido de un sitio a otro en la llegada del tubo se coloca un punto de escucha estratégico el cual quien quien estaba en ese punto podía tener acceso a la escucha de lo de los demás y dominar lo que ocurre sin necesidad de ser sin necesidad de ser visto en otros diseños el Kircher propone colocar y con esto termino una estatua a cuya boca está conectada el final del tubo como pueden ver en esta precioso en este tengo que interrumpirte se terminó el tiempo disculpa así muy bien bueno justo justo ya tengo un parrafito nada más con el cual termina una disculpa lo que quiero transmitir aquí con esto es que en mi investigación lo que planteo es cuál es la relación entre estos dispositivos y otros dispositivos que van a dar inicio a la fonografía como puede ser el fonautógrafo de 1861 o este dispositivo de Kirchner donde el sonido se pasa de un lado a otro y concluye y como esto ocurre en el fonógrafo de Edison como lo podemos ver aquí en este grabado es posible aventurar una arqueología de la escucha a partir de los gestos que denotan estas formas de tecnología oral muchas gracias gracias pasamos por favor con el doctor Jorge David García bien gracias bueno brevemente muy brevemente me sumo a las felicitaciones de todas las y los organizadores del coloquio algo que me gusta mucho del formato que tenemos en nuestro posgrado es que el coloquio es organizado por las y los estudiantes y creo que eso es algo que merece una mención especial y bueno un gusto además verles en este mundo de aislamiento aunque sea a la distancia este como decía María José creo que es muy 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 grato encontrarnos por acá bueno yo organizo mis comentarios Tito ahorita en cinco preguntas realmente hay mucho que decir y también quiero aclarar como también han aclarado otras y otros comentaristas que los comentarios están no tanto enfocados a discutir estas páginas que siempre son breves por las limitaciones de un coloquio así sino más bien a pensar digamos a partir de estas páginas y de conversaciones que hemos tenido recientemente Tito y yo son como reflexiones que me surgen sobre lo que puede ser la investigación en su conjunto o lo que está haciendo ya entonces bueno la primera pregunta que yo quisiera hacer a manera de comentario es ¿cómo pasar de un trabajo de compilación de descripción por meticulosa que sea a uno que responda de manera efectiva a las preguntas de investigación que se están haciendo por ejemplo la pregunta sobre cómo se dan o cuáles son las condiciones de enunciación de un relato como el de Bacon por ejemplo son preguntas que van a requerir todo un desplegado arqueológico historiográfico hermenéutico que definitivamente implican pues un trabajo bastante complejo y que hasta ahora pues todavía no se alcanza a ver ¿no? cuáles son los elementos que vamos a necesitar para poder dar respuesta a esas preguntas ¿no? ¿qué tanto habrá que contextualizar? ¿qué tanto habrá que trazar la relación de gente como Kircher como Bacon con el mundo intelectual artístico de la época bueno yo lo dejo ahí como una pregunta de investigación que me parece muy importante y en términos metodológicos se relaciona con otra de mis preguntas que vienen más adelante pero que sí me llevan a pensar en la necesidad de hacer dialogar lo antes posible este trabajo de revisión historiográfica con un trabajo de discusión interpretación de las fuentes pues que nos recuerde un poco a lo que hace por ejemplo Foucault a partir de un solo dispositivo poder hacer todo un trazado de las sociedades de disciplina que se dan a partir de cambios tecnológicos históricos y sociales la segunda pregunta es ¿cómo hacer dialogar una investigación en torno de los mecanismos de producción y estudio del sonido a una que aborde prácticas de escucha e implicaciones políticas y sociales de las mismas porque aquí hay siempre esta tensión muy rica y muy productiva que en los estudios de oralidad y en los estudios sonoros se da entre el estudio del sonido de la producción sonora de la acústica y los estudios de la escucha pienso por ejemplo en esta introducción tantas veces y tan justamente citada de Ana María Ochoa de su libro de oralidad donde habla de eso de cómo podemos pensar la escucha desde la escritura por ejemplo y empezar a derrumbar estas dicotomías entre la oralidad y la escritura por lo menos ponerlas en tensión o pienso también en lo que Jonathan Stern escribe sobre las letanías audiovisuales y son cosas que creo que tienen que ver sobre una dimensión de la escucha que trasciende pero por supuesto integra al sonido entonces creo que es una pregunta interesante ahorita en la ponencia se habla mucho de las preguntas sobre los mecanismos de sonido pero al mismo tiempo la ponencia hace alusión a tecnologías orales entonces creo que ahí el desarrollar el concepto de oralidad y las implicaciones que pueda tener pues va a ser como muy importante supongo para lo que va a ser o está haciendo la investigación en extenso la tercera pregunta tiene que ver con la primera que hacía y yo la enunciaba de esta manera ¿cómo hacer una investigación panorámica? porque tu investigación es panorámica está abordando siglos enteros pero que al mismo tiempo sea específica y suficientemente profunda para un trabajo doctoral o sea porque creo que es un problema metodológico muy fuerte que va a tener la investigación de la naturaleza de la tuya por un lado tienes que tener esta vista de halcón viendo siglos enteros y transformaciones a lo largo de los siglos pero al mismo tiempo hay un problema muy específico y al mismo tiempo para responder a preguntas de investigación con un rigor académico propio de un doctorado pues hay que llegar a un nivel de profundidad que no va a poder responder al grado de panorama que tenemos entonces creo que ahí hay un problema metodológico interesante y tengo mucho interés en saber cómo lo vas a resolver la cuarta pregunta es cómo hacer dialogar un estudio arqueológico epistemológico sobre los saberes humanos nuestras formas aproximadas al conocimiento y al saber con un estudio quizás de corte más antropológico sobre las formas de sentir porque creo que algo fantástico también a lo que se pone mucho énfasis en los estudios sonoros es a partir de cuestionar la escucha nos damos cuenta de que el episteme es complejo hablábamos mucho en los estudios en la red de estudios sobre las epistemologías de la escucha y un tipo de episteme que no trate solamente del saber sino también del sentir del resonar entonces pues creo que también eso es algo interesante que no sé hasta qué punto tu investigación va a extenderse hacia esas cuestiones pero me parecería muy interesante que a partir de hablar de todas estas máquinas parlantes de estos tubos comunicantes no solamente entendamos cosas sobre cómo se sabía o cómo se controlaba a la sociedad en la época sino sobre cómo sentía la gente o sea que implica que de repente se quiera romper una cabeza porque es demasiado parlanchino o sea tiene que ver con cuestiones relacionadas con la intimidad con la sensibilidad y bueno es una pregunta qué tanto eso va a estar presente y la quinta y última pregunta es cómo hacer dialogar la escucha en pasado que me parece de hecho un concepto interesante pero problemático con una escucha presente y esto también tiene que ver con un término que usas varias veces en tu texto y también lo usaste en la conferencia de hace un par de semanas en el seminario permanente que es el de la escucha tecnológica es un concepto que por lo menos se me haría muy rico problematizarlo porque no sé si sea lo mismo hablar de una escucha tecnológica que de una tecnología oral no sé exactamente qué estés pensando con escucha tecnológica si la escucha siempre es tecnológica de por sí o no pero vaya no me parece una adjetivación ingenua me parece que ahí puede haber mucha profundidad y que de momento no me queda claro qué estás queriendo decir exactamente podría haber una escucha no tecnológica se vuelve más tecnológica una escucha que está dada por dispositivos que están siendo trazados en libros que relatan utopías que relatan ficciones que relatan planos para construcciones que vendrán siglos después y la tecnología oral necesariamente hace referencia a un tipo de escucha o sea ese tipo de cuestiones creo que vale la pena si se me fue la prueba que quería decir pero como desarticularlas para después volverlas a desarticular en este ejercicio de análisis síntesis pero bueno son cinco preguntas que a mí me vienen a la mente y que bien podrían dialogar con diversos autores que yo sé que además tú conoces pues obviamente Jonathan Stern este libro de razón y resonancia de Baterlman creo que también da mucha cuenta creo que tiene que ver con tu trabajo desde un lugar distinto por supuesto Ana María Ochoa y bueno hay un libro en particular que no estoy tan seguro si lo conoces porque no es como tan recurrido por los tíos sonoros como los otros aunque sí es muy conocido el de Mladen Dolar Una voz y nada más no sé si conoces ese texto pero es muy bonito porque él relata tiene como todo el ensayo introductorio habla de la de la cabeza parlante de Kempelen y lo relaciona con el autónoma ajedrecista de Benjamin que también es una invención de Kempelen y es muy bonito justamente cómo hace dialogar esta escucha del pasado con la escucha presente y cómo el cuestionarnos sobre los dispositivos arqueológicos pues nos da luz sobre cómo pensamos hoy las cosas sobre cómo nos vinculamos hoy con nuestra propia escucha y finalmente hasta donde entiendo pues mucho de eso tiene la arqueología ese estudio del pasado ese desenterrar el pasado para proyectar el futuro desde el presente yo te decía en el seminario permanente que sería muy rico un capítulo final de tu tesis que hable de eso de la arqueología del futuro y cómo lo que tú nos ofrezcas como un análisis y un marco teórico pues nos puede ayudar a entender el hoy para proyectar el mañana entonces bueno son como hay algunas reflexiones tengo varias cosas más anotadas que te las mandaré por correo obviamente con copias usando pero pues obviamente todo esto está enmarcado en un gustazo por leerte Tito siempre es un gusto muy prometedor a tu futura tesis doctoral y aquí acabo gracias gracias para terminar con las ponencias tenemos a Renier Garnier García él es del área de etnomusicología del doctorado perdón quiero decir y su ponencia se titula Intermodalidad e identidades en el videoclip cubano de los premios Lucas una propuesta teórico metodológica su tutor es el doctor Eduardo Viñuela Suárez él es doctor en musicología y miembro del grupo de investigación GINCEL como parte del cual estudia músicas populares urbanas y medios audiovisuales se ha desempeñado como profesor de comunicación en la universidad de Alicante y presidente de la IASM PM en España así como vicepresidente del CIBE de la sociedad de etnomusicología es director del aula de música pop rock en la universidad de Oviedo y catedrático en la misma universidad entre sus áreas de interés se encuentran las músicas populares urbanas el rock el rock español y latinoamericano así como la música y medios audiovisuales entre estos el cine videoclip y youtube su tema principal de investigación es el video musical como parte del cual desarrolla una teoría propia en la que propone la noción del gesto audiovisual ha publicado decenas de artículos y capítulos de libros así como coordinado textos para revistas internacionales el comentarista en este caso será el doctor roya julian woodside woods él es licenciado en comunicación social en la universidad autónoma metropolitana campus ochimilco y maestro en historia cultural en la facultad de filosofía y letras de la unam con especialización en memoria e identidad es doctorante en el programa de literatura comparada del posgrado en letras de la facultad de filosofía y letras de la unam cuenta con numerosas publicaciones académicas y de divulgación nacionales y extranjeras ha impartido ponencias cursos y talleres relacionados con semiótica historia cultura música cine humanidades entornos digitales y medios de comunicación en instituciones educativas mexicanas y extranjeras ha formado parte de diversos seminarios y cátedras relacionados con semiótica música cine y literatura además ha asesorado tesis dictaminado artículos académicos relacionados con estudios musicales artes visuales nuevas tecnologías y fenómenos culturales contemporáneos en México le cedo la palabra a Renier buenos días aún para todos procedo a compartir mi pantalla y además voy a activar el audio el título de mi ponencia es intermodalidad identidades en el videoclip cubano de los premios Lucas una propuesta teórica metodológica y hace alusión a los primeros resultados de mi tesis doctoral que está en proceso de conformación revisión bibliográfica de establecimiento y conformación del objeto de estudio así como primeros análisis y contactos con sujetos y creadores en el ámbito del videoclip cubano cuando a fines de los 80 el videoclip se había consolidado en la industria de la música mainstream un grupo de realizadores cubanos comienzan a trabajar con el género abonando a un movimiento creciente que se concreta en 1997 cuando Orlando Cruzata funda el proyecto Lucas cuyo personaje ficticio vemos en pantalla este proyecto cuenta en la actualidad en su acervo con una enorme producción de videoclips esta comunicación resume algunos de los resultados de la primera etapa de la tesis doctoral con el objetivo de construir y generar un objeto de estudio de manera crítica para en función de eso proponer un aparato teórico metodológico propio que permita un análisis multidimensional de los clips y que dé cuenta de su dimensión multimodal de la que estaré hablando más adelante propongo así analizar de manera sucinta cómo desde la producción periodística y académica cubana se han construido nociones del videoclip teniendo en cuenta que los marcos epistemológicos predominantes así como las elecciones teórico metodológicas generan alguna de las principales interrogantes de la investigación que presento así como de la herramienta analítica que construyo a finales de los 80 aparecen varios artículos sobre el videoclip en Cuba que se proponen familiarizar al público así como debatir en torno a la pertenencia de su adopción en un país de orientación socialista los primeros detectados son música para los ojos de Alejandro Ríos del 85 una trampa llamado videoclip de Vicente González Castro que en términos generales persiguen definir los orígenes y temas tratados en el género haciendo éfasis en sus características estructurales mientras advierten sobre sus dimensiones ideológicas y mercantiles y además en torno a los peligros que su adopción podría implicar en el marco de la política cultural cubana en Now propuesta para un análisis Jorge Llovis de 1986 sostiene una cuestionable afirmación sobre la preexistencia de rasgos videocliperos en la obra del realizador cubano Santiago Álvarez estos textos evidencian el impacto de la llegada del videoclip a Cuba los debates que suscitaba sobre todo en el ámbito simbólico ideológico así como en el comienzo de una tradición epistemológica que aborda principalmente los modos visuales 10 años después hay un periodo intermedio en el que aún no he podido identificar textos sobre el videoclip en Cuba estoy en ello pero he identificado aproximadamente 10 años después que aparecen textos ya con cierta sistematicidad justo cuando se concreta el proyecto Lucas y el primero de ellos es el videoclip o relato caótico de Julio César Aguilera que sienta pautas en torno a configurar desde el punto de vista técnico y discursivo el videoclip sobre todo para el ámbito de la academia este artículo parte de la propuesta lanzada por Raúl Duragrimal en los videoclips precedentes orígenes y característica texto de 1988 para ahondar en los antecedentes del clip mainstream y definir el género en términos de hipercondensación fragmentada intersticial de medios y analiza el trabajo de precursor de Santiago Álvarez una vez más las propuestas musicovisuales de la televisión cubana así como los tópicos generales de los realizadores de los 90 estos artículos condensan una tradición epistemológica que aborda el videoclip cubano con sofisticadas herramientas de la semiótica visual ejercidas principalmente por críticos de arte que se convierten en las voces autorizadas que el proyecto Lucas asimila rápidamente tras su surgimiento la primera investigación académica identificada es para que tú bailes para que tú goces aproximación semiótica al videoclip para música popular bailable entre realizadores cubanos de Jacqueline Bennett y Mirjorli García de 2001 las autoras contextualizan el devenir del video musical en gran medida a partir del citado texto del Duracrimal y abordan los antecedentes y orígenes del videoclip cubano todo con miras a establecer marcos contextuales que sostenten el relato sobre la peculiaridad del clip cubano que veremos más adelante la orientación disciplinar de las autoras dan al traste con una definición del videoclip como texto fundamentalmente visual con alcances publicitarios cuyo análisis se sostiene en la teoría cinematográfica y la semiótica de la imagen sin considerar el lenguaje sonoro y su sonar simbólico dos tesis posteriores una de 2008 y otra de 2009 de Lisandra Lumpuy y Adira Aguilar identifican tímidamente desde posturas disciplinares sociológicas las codificaciones en los modos visuales de videoclips populares que dan cuenta de diversas problemáticas socioculturales en la Cuba de entonces considero que un texto esencial para indagar en alguno de los marcos discursivos y teóricos en torno al videoclip cubano del periodo estudiado es el volumen Lucas 15 años que vemos en pantalla y que incluye diversos materiales generados por actores directos del proyecto realizadores músicos personal técnico de los espectáculos y también directores de televisión a lo largo del volumen aparece la noción no sin puntuales disensiones de que la especificidad del clip cubano se debe a la formación cinematográfica de los realizadores así como la aislada y singular industria musical de la isla que se rige por dinámicas de circulación y consumo que favorecen las preocupaciones cinematográfico artísticas asimismo en las páginas del texto corroboramos la ausencia de criterios de músicos y musicólogos fundamentalmente de estos últimos y que los realizadores entrevistados pocas veces se abordan la relación intermedial en sus trabajos en el artículo de 2019 aunque lejos estemos tú y yo el videoclip para música popular bailable en la televisión cubana como proceso identitario en la obra de Ernesto Kundora de Jacqueline Bena y Gutiérrez el autor aborda la obra de este realizador tanto en el ámbito geográfico cubano como en el extranjero a partir del paradigma de la semiótica visual identifica en la obra del realizador como tópicos de construcción de identidad audiovisual el festivo el amoroso erótico y el decorte social que canaliza como vía de expresión mediante lo corporal performativo la breve revisión bibliográfica anterior me conduce a problematizar la noción que sobre el videoclip cubano como objeto de estudio ha sido construido desde el ámbito periodístico y académico sostengo que existe un sesgo epistemológico que desconoce el modo musical en la construcción sintáctica y discursiva del videoclip cubano se impone así la construcción de un marco teórico metodológico que dé cuenta de tal sinergia modal y cómo ésta expresa la relación entre culturas musicales géneros dimensiones corporales gestuales tópicos de las letras y la construcción de identidades problemáticas económicos mercantiles de difusión migratorias y negociaciones y disensiones con el poder ejercido por las instituciones culturales una de las cuales evidentemente es Lucas para saldar esta problemática investigativa considero oportuno adoptar críticamente el marco teórico analítico desarrollado por Carol Bernalis en varios trabajos su propuesta está enfocada hacia la comprensión de los diversos elementos modales que intervienen en el videoclip televisivo esta autora define al género como uno distinto de sus antecedores cine, televisión fotografía un medio con sus propias formas de organizar materiales explorar temas y tratar el tiempo todo lo cual puede ser estudiado a través del análisis los modos que este autor identifica muy en relación con los textos de Van Leeuwen música y códigos visuales trabajan juntos para informarnos sobre el videoclip como una práctica artística y como un aparato ideológico si entendemos a las características que tienen en común muchos videos y a los elementos de un solo video podemos comprender cómo opera el videoclip mediante la atención a estas características podemos identificar cómo los distintos modos del video representan raza clase género y sexualidad cierro cita en esta órbita Eduardo Viñuela propone la noción del gesto audiovisual una unidad de análisis que condensa los marcadores indexicales de la multimodalidad y que puede ser leída en términos de los Instance of Multimedia de Nicolás Cook que también aprovecha Bernaliz para este autor el gesto en el videoclip abro cita aparece como resultado de la interacción que se establece entre la interpretación de los personajes expresión facial movimiento del cuerpo el posicionamiento tipo de plano movimiento de la cámara y la creación discursiva que constituye la fase de edición del montaje cierro cita por otra parte los estudios críticos del discurso multimodal MCDS por sus siglas en inglés sostienen que las opciones lingüísticas y visuales o modos expresan discursos más amplios articulados en los textos sobre todo ideológicos y considera los sonidos musicales como parte de textos multimodales más extensos y examina el potencial de interacción de los recursos como el ritmo instrumentación tono tonalidad y melodía con letras textos escritos imagen color y otros modos comunicativos todo ello visto en términos de su aporte a la construcción de discursos ideológicos disensiones y negociaciones como el poder y articulaciones de imaginarios e identidades como resultado de la sucinta revisión teórica que he presentado en este punto de la investigación me arriesgo a proponer la categoría operativa analítica que he denominado como gesto multimodal en el videoclip esta da cuenta de la sincronización y síntesis entre modos comunicativos en el discurso intermedial que tienen cierta lógica semántica cerrada en sí misma y que en relación diacrónica con otros núcleos multimodales permiten construir significados en torno a estéticas imaginarios identidades e ideologías es una idea que lanzo en este encuentro y que se encuentra en fase inicial de conceptualización considero que un caso particularmente oportuno para comprobar la operatividad de la herramienta que propongo y que seguiré en los próximos meses de investigación es Santa un videoclip dirigido por el propio compositor de la canción homónima X Alfonso exponente del hip hop cubano quien cuenta en su haber con una ventana de realizaciones audiovisuales y una extensa obra discográfica como parte de los premios Lucas este clip fue nominado en varias categorías y laureado como video del año en 2005 forma parte de un registro singular pues salvo pocas excepciones en Cuba los videos musicales no suelen ser dirigidos por músicos un examen preliminar evidencia la alta conexión entre los modos que participan en su lenguaje audiovisual en este sentido por cuestiones de operatividad me referiré a cortes sincrónicos de la introducción coplas y estribillos sin desconocer la diacronía de modo que pueda comprenderse la naturaleza del análisis que propongo como afirma Bernaliz resulta útil generar un acercamiento a los modos participantes en el videoclip mediante la escucha de la canción sin el video y por otro la visualización sin la canción del mismo la audición de la canción revela cinco estructuras de loops relacionables con secciones específicas de la canción y del video paisaje sonoro mediante sampleo copra estribillo puente instrumental y rap por otra parte de desarrollar el examen morfológico del clip existe una cuidadosa relación entre estructura musical y visual pues a cada parte sonora le corresponde un segmento videográfico definido con regularidades en el color escenas composición personajes y efectos de postproducción que genera un continuo dramatúrgico sostenido además en los tópicos de las letras asimismo observamos una organización rondal que sigue estrechamente los núcleos temáticos musicales de la canción y presenta una sección introductoria final estrechamente relacionada caracterizada por la configuración del entorno sonoro del solar habanero mediante la técnica del sampleo la primera sección con fuerte identidad gestual transcurre desde el comienzo hasta el minuto 0.29 se caracteriza por una alta correlación de eventos multimodales que incluye sonidos ambientales y la aparición de los objetos emisores se escuchan gotas que caen desde un recipiente corroído serruchos en la madera golpes en una puerta martillazos así como sincronizaciones que sugieren agitaciones de láminas metálicas y otros sonidos de fuentes imprecisas esta correlación sónico-visual genera una polirritmia que acentúa los tiempos finales del compás cuaternario todo ello constituye un paisaje sonoro musicalizado que si bien desde el punto de vista auditivo no puede ser ubicado despacio temporalmente la sincronización con objetos sujetos y acciones así como las locaciones permiten ubicar la trama en un solar contemporáneo habanero vecindad multifamiliar de pobres antaño ocupada por afrodescendientes la juxtaposición polisrítmica de estos sonidos funciona como una metáfora de la rumba cubana género urbano transcultural con evidentes nexos africanos cuyas formas hegemónicas yambú columbia y guaguancó cristalizaron precisamente en solares de matanzas y la habana cuyos primeros formatos instrumentales eran producidos por objetos de la vida diaria de las clases bajas aquí aparece el primer grupo de personajes que son precisamente los que ejecutan los sonidos antes descritos los vestuarios y las actividades que desarrollan estos sujetos contribuyen a generar el espacio del solar y serán vistos posteriormente en los coros aquí tenemos un corte audiovisual de la sección a la que hago referencia el siguiente núcleo multimodal se presenta por vez primera entre los minutos 0.30 y 0.56 se relaciona con la enunciación de la copla cuyo melo se inscribe en la tríada menor descendente del A y presenta un trazado melódico relacionable con la diana del guahuancó especie de llamado con el cantante con el que cantante en este género convoca a bailadores coros y ejecutantes dicha copla reiterada en los minutos 1.39 y 2.01 se sostienen en un loop que configura una especie de pedal armónico sobre el A menor en los acordes de guitarra y el bajo que desarrolla un tombaus medio rítmico diría yo sobre las funciones de tónica y una dominante efímera lo que sirve de sustento para generar la idea de la temática del llamado rumbero presentado en el ejemplo que está en pantalla este gesto armónico melódico es aprovechado por el director para generar una serie de elementos multimodales que convocan a una santa deidad afrocubana quien se le pide por los desposeídos aquí accesorios vestuarios y composiciones ofrecen algunas pistas en relación con lo que apunta Bernal sobre a qué ente sobrenatural se convoca el teléfono fijo roto el teléfono rojo la camisa negra del cantante y la imagen que el artista plástica comienza a dibujar sobre la sábana con trazos gruesos rojos y negros permite inferir que se trata de Changó un guerrero del panteón Yoruba que aunque es oricha masculino en la regla de Osha se sincretiza con la virgen católica Santa Bárbara y que en el imaginario cubano representa la resistencia y la virilidad en esta sección aparece otro grupo de personajes que se colocan delante del muro como simulando un fusilamiento inminente llamado en Cuba paredón contra el cual nada pueden hacer más que oponer sus sueños y su fe metáforas representadas por las pinturas sobre sus espaldas y hombros de astros alas flores con los colores de Ochung y Obatalá amarillo azul y blanco respectivamente aludiendo a la naturaleza híbrida de las prácticas afrocubanas como parte de las cuales varias deidades confluyen en ritos e imaginarios el mencionado gesto del llamado al plano ultraterreno queda apoyado por saturaciones de brillos que son aprovechadas para generar montajes en planos concatenados por fundidos efectos de apariciones puntuales del cantante y una secuencia acelerada de la banda desde el malecón todo ello contribuye a generar la noción de un ámbito espaciotemporal híbrido entre ambos mundos como metáfora del surrealismo en el que se encuentra la sociedad cubana hay aquí un corte que refleja este fragmento del que les comento santa lo que quiero yo es ofrecer mi alma para que mi corazón llegue al que le hace falta para ver mariposa azul sobre sus caras para aquel que no tiene nada un poco de esperanza los coros se presentan en los minutos 0.56 2.1 y 3.07 esto se aglutina en elementos textuales multimodales de alta identidad y repercusiones dramatúrgicas por su carácter cíclico en el resto del videoclip desde el punto de vista musical se sostiene en el estilo recitativo del rap y contrasta con la copla melódica precedente como parte del loop se aglutinan los sonidos ambientales musicalizados antes escuchados y aparecen otros como el tono de llamada interrumpida sobre el tiempo fuerte del compás la tonalidad se difumina todavía más dejando en primer plano los componentes rítmicos y tímbricos sobre todo al incluir voces de niños y adultos en la palabra gente expresión que produce un marcador indexical en el modo visual expresado en la aparición de grupos numerosos y poderosos así como en los sujetos que siguen la letra de la canción esto produce una derivación por contraste en los modos visuales con respecto a la copla que asume de manera más marcada el ritmo sonoro para desarrollar el video gráfico que suele coincidir con los tiempos fuertes de este modo aparecen diferentes planos que van desde medios hasta primerísimos con diversas concatenaciones y fundidos movimientos de cámara y acercamientos asimismo aparecen multitud de personajes ancianos niños de varias edades y adultos habitando sus espacios cotidianos se presentan efectos visuales como astros en las manos de los personajes cuando la letra reza gente sin luna sin soles superposiciones de imágenes que muestran una virgen María o chum y segmentos de construcciones ruinosas superpuestas gente sin luna y sin soles gente sin jardín ni flores gente que en su pecho hiela de que con alas no vuelan gente sin luna y sin soles gente sin jardín ni flores gente que en su pecho hiela de que con alas no vuelan los últimos niveles exegeticos propuestos por Bernaliz que toman en cuenta cómo los discursos multimodales informan sobre identidad género raza y clase conectan directamente con las lecturas ideológicas que proponen los estudios críticos del discurso multimodal estos aspectos resultan particularmente oportunos y se tiene en cuenta que en estas fases analíticas pueden tejerse puentes entre los textos audiovisuales estudiados y los sujetos que los construyen en este sentido desde el punto de vista sonoro santa se sitúa en un inserticio genérico que toca varias escenas musicales cubanas pues el hip hop en la isla tiene un marcado carácter híbrido y emplea códigos de músicas diversas tiempo gracias ok escuchamos ahora el comentario del doctor Woodside por favor está apagado su micrófono doctor perdón cierto cierto el mal hábito de dar clases y que ya uno le sale el micrófono abierto perdón este primero que nada muchas gracias por la invitación muchas felicidades a las y los participantes y agradezco también el haber sido invitado para hacer documentarista que de alguna manera pues hemos desarrollado un diálogo Ranier y yo desde hace varios días entonces ya incluso mandé unos comentarios más extensos de manera personalizada y aquí lo que quería problematizar porque de alguna manera lo que vemos en la presentación este pues es un desarrollo argumental histórico y al final de cuentas después explicar el modelo de análisis y una aplicación al caso del video de X Alfonso sin embargo yo lo que quisiera problematizar un poco retomando algo de lo que ya dialogamos en comunicaciones ya correo electrónico en días anteriores es este abordaje entre gramatical pero no planteado explícitamente gramatical sino desde una problematización multimodal y que podría decir que recomendaría que se maneje con cautela de repente el uso de términos como lo lo intermedial o multimodal o plantear este que lo audiovisual es multimodal a diferencia de otras expresiones mediáticas pues podría ser un poco cuestionable en el sentido de que un uso una tipografía es multimodal ¿no? ¿por qué? porque depende del color de la tipografía depende si tiene serif sans serif etcétera técnicamente podríamos encontrar múltiples modos semióticos si problematizamos la sustancia desde la que se está realizando algo y en este caso la tipografía pues es visual y textual ¿no? entonces ya estaríamos hablando de una problematización desde múltiples modos semióticos o sustancias semióticas ¿no? entonces ser un poco cauteloso y esto tiene que ver también si bien ya me respondiste vía correo electrónico aún así no me convence del todo tu abordaje de lo intermedial en el sentido de que planteas que el videoclip es un texto intermedial ¿no? entonces esto en algún momento yo planteaba en el diálogo en los correos que habría que definir que se entendería por un texto intermedial sobre todo si partimos de como plantea Dick Higgins que lo intermedial es más bien un punto de partida para coordenadas de análisis pero cuando ya hablamos de videoclip y salimos a la calle o incluso con las personas que están participando acá ya tenemos un formato ya tenemos una estructura mediática convenida conocida difundida y popularizada que difícilmente podríamos hablar de intermedial en este caso ¿no? sin embargo esto no excluye el hecho de que están en juego relaciones textuales complejas ya que el videoclip al final de cuentas es un hipertexto de lo que sería o una derivación dependiendo del abordaje de una canción ¿no? y entonces entran en problematización otros puntos como que no es lo mismo que un director de videoclips haga un videoclip e interprete una canción de alguien a lo que en este caso se presenta con X Alfonso que es el mismo artista haciendo el videoclip y entonces el proceso creativo es diferente ¿no? ¿por qué? porque al final de cuentas X Alfonso ya está conceptualizando desde la sonoridad desde la visualidad un discurso que va acorde con lo que quiere decir y que no hay una segunda lectura o una segunda interpretación ¿no? entonces lo pongo sobre la mesa porque creo que sí es importante problematizar y dejar muy bien amparado qué vas a entender en este caso por texto multimodal y por otro lado qué vas a entender por texto intermedial ¿no? y recomendaría entonces en ocasiones de repente no por querer incorporar ciertos conceptos que te estés metiendo el pie más adelante ¿no? este en el hecho de que nuevamente el videoclip ya es una forma convenida tú ya estás planteando videoclip e incluso hablar de un videoclip cubano que ya implicaría una una forma de expresión en particular que problematizar más adelante pero que en este caso difícilmente podríamos decir que es intermedial sobre todo ya hablando de los noventa y dos miles ¿no? y ponía el ejemplo en el diálogo del caso de la novela gráfica y cómo lo problematiza Vigilis ¿no? este como te mencionaba también bueno el tema de considerar las implicaciones de un artista haciendo sus videos que es distinto a cuando Fundora hace un videoclip de Azul Violeta o de Shakira o de quien contemplemos recomendaría en este caso revisar si no mal recuerdo te había planteado si no no recuerdo el texto de A Fuerza de Puntos de Peter Sandy que de alguna manera problematiza si a ti te interesa el tema del gesto problematiza como desde distintas disciplinas y desde distintas aproximaciones se ha problematizado valga la redundancia el tema de la puntuación y específicamente para complementar lo que lo que ha desarrollado este tu tutor en este caso está el texto también de Walter Murch de In the Blink of an Eye que problematiza exactamente el tema del corte y como si vienes desde la perspectiva de un realizador te permitirá de alguna manera problematizar algunos puntos porque el gesto multimodal de qué manera se diferenciaría o sea semejaría con otras problematizaciones que se han hecho con respecto al montaje y en este caso por ejemplo la noción de síncresis que plantea Michel Schoen etcétera entonces creo que es muy importante que problematices y que dejes clara cuál va a ser la diferenciación entre el gesto multimodal de otro tipo de gestos audiovisuales y hay también una serie de cosas que creo que es importante problematizar que en varias ocasiones tú mencionas cómo se representa la raza el género la sexualidad desde el videoclip y esto implica la problematización de que plantees desde qué planos porque una cosa es lo narrativo es decir los personajes que vemos las situaciones que vemos y por otro lado te lo pongo sobre la mesa yo tengo la respuesta pero te lo planteo a ti o sea hay digamos encuadres que conocen racialidad hay tipos de fotografías que conocen racialidad o sexualidad y también hay sonoridades que apelen a un género recientemente justo presenté una problematización sobre unos comerciales de Tecate y de de Dove de cómo sí se puede hablar de modos semióticos visuales y sonoros que implican gestos masculinos o femeninos incluso como a pesar de que el discurso plantea lo contrario desde la estética visual se está reforzando una masculinidad tóxica en el caso de estos comerciales entonces te lo pongo sobre la mesa porque pareciera que en ocasiones tú das por sentadas ciertas cosas que tal vez el videoclip no lo está expresando y que más bien implica desde la lectura de X. Alfonso y de su contexto y su organización o desde lo lírico entonces nada más como para empezar a problematizar con mayor detalle que entendemos por lo visual por lo sonoro por lo audiovisual etcétera y por último en algún momento hablas también del tema de la especificidad del videoclip cubano y esto lo pongo mediante una equivalencia cuando se habla de música por ejemplo pues entendemos lo que puede ser un género como el tecno y como puede haber una diferenciación con el tecno Detroit o el electro francés es decir cuando se adjudican nacionalidades o regionalidades a formatos y en este caso en el caso del videoclip tú dirías que existe una estética cubana en este sentido desde el videoclip hablábamos en la comunicación del caso de Fundora que la estética de Fundora es clarísima y se reconoce en todos los videoclips que la ha hecho un poco para problematizar cuál sería la diferencia entre un videoclip cubano y un videoclip hecho en Cuba ¿no? como ponerlo sobre la mesa nada más para matizar ahí las discusiones de ahí en fuera mi comentario como ya te lo he dicho también en correo electrónico es que tienes una documentación bastante sólida tienes fuentes bastante ricas en cuanto a la problematización y simplemente matizar cuáles son las aproximaciones académicas cuáles son las periodísticas y de qué manera se van suben los discursos ya integrales con respecto a la problematización de qué es el videoclip cubano y cómo se vive el videoclip en Cuba ¿no? entonces son cosas que más bien las pongo sobre la mesa para los diálogos este y y la última recomendación es de repente estos análisis estructurales de poner la línea de tiempo y qué ocurre en la imagen y en lo sonoro etcétera nos distraen de fenómenos un poco más complejos como puede ser el gesto visual o el gesto multimodal entonces negocia de qué manera a qué le vas a dar peso si tu prioridad es el gesto puede ser que el otro sea desgastante y más bien destaques gestos puntuales ¿no? este pero bueno eso sería como mi comentario un poco para problematizar planteando que ya hemos tenido un diálogo más extenso a priori ¿no? entonces con eso yo termino mi comentario muy bien seguimos entonces con las respuestas y réplicas de los ponentes y comentarios de los tutores lo haremos en orden de cómo fueron participando los ponentes empezaremos con Emil les doy la palabra y también a la doctora Lénica Reyes si tiene algo que comentar muchas gracias Rafik creo creo que si apunte bien tus tus observaciones María José y trataré de responderlas en cuanto a qué me deja en lo profundo la descripción que hago de toda esta escena siento que es aventurado decirlo desde mi punto de vista como lector sin antes haber incurrido en un trabajo cuidadoso de las entrevistas y ver también de qué me hablan mis interlocutores creo que este barroquismo que se da al religar el son jarocho con la música antigua tiene dos tensiones posibles el encontrar un lugar de enunciación para la música antigua desde México en el que hay una suerte de carencia de progenitores genealogía musical como decir dónde está Bach en México cuál sería nuestro Bach pero esa mirada por más que sea hacia lo propio también está en relación a mirarse desde Europa a querer decir nosotros somos como ustedes todavía no lo articulo esa es una posibilidad y también hay algunos actores que creo que tienen un discurso que que fomenta el decir hacia Europa o lo europeo miren ustedes también son como nosotros que se que se que se matizan esas tensiones pero pero no 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 es el caso de todos los actores y tampoco es el caso de de muchos de los actores que tienen injerencia en en el plano académico o en o en un plano escénico más visible ese es un punto de vista que todavía no trabajo a profundidad pero pero también retomando lo de los rasgos melódicos en torno a los imposibles con las lloronas si los imposibles no es una pieza cantada y ninguno de los rasgos melódicos instrumentales tomados en cuenta de esa pieza más bien tomando en cuenta todos los rasgos instrumentales no no hay relación alguna ni con rasgos melódicos vocales ni ni instrumentales en las lloronas que he encontrado y el único rasgo que que permite hacer el punto de sutura como tú dijiste es el patrón armónico subyacente pero también con con este asegún de que el patrón armónico de los imposibles al igual que la romanesca y otras piezas sobre las que se han hecho temas y variaciones o diferencias en aquellos siglos es esta fórmula conclusiva en el son no es así igualmente las pasacalles con las que se religa el otro modelo de cantar lloroncitas pues es el bajo ostinato que permite religarlas pero también se puede estudiar desde quienes han conocido el repertorio histórico y que lo tocan a veces ha ocurrido que quienes cantan estos sones se encuentran con estas músicas o con estos actores y dicen ah estás tocando el son de fulano de tal estás tocando la María Chuchena y el otro dice no estoy tocando la J de de Gaspar Sanz entonces estas coincidencias han hecho lazos que que generan una especie de familia musical entonces creo que la metáfora de lo familiar y la genealogía el compartir el hermanarse a través de esta música se ha cobrado relevante entonces también son matices en los que todavía no me puedo meter en profundidad sin haber contemplado más entrevistas no quisiera aventurar más también siento que mi primer comentario fue sumamente atrevido por lo mismo y sobre incluir versiones netamente barrocas de los imposibles también matizando lo que sea netamente o jarocho o barroco pues es una categoría de la que me valgo para para articular la investigación pero sí sí contemplo otras grabaciones de este repertorio para guitarra barroca de gente que no necesariamente participe del son jarocho y respecto al aparato teórico y los textos de Ana María Ochoa sí creo que que esta lectura me ha permitido articular de forma muy particular la investigación y y y sí hay un 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 factor importante de que hay ciertos actores que tienen mucha más visibilidad no no quiero decir posibilidad de hablar tienen más visibilidad a partir de su de su ocurrencia en la academia o en ámbitos institucionales ya sea a nivel culturas populares a nivel gobierno a nivel de de educación que que les que les posibilitan que que su habla sea legitimada y que sea escuchada en en otros ámbitos no y a veces esos discursos aunque no esos discursos simplemente tienen mayor evidencia de las que no tienen acceso a estos espacios de denunciación entonces sí creo que hay desigualdades como en cualquier tensión en la que hay actores de tan distintos ámbitos no sé si hasta ahí respondí tus comentarios si quieras observar algo más si Lenica quiera señalar algo creo que más bien es una oportunidad para que sigamos sigamos conversando porque sí seguramente habría muchas otras cosas que decir pero bueno yo creo que hoy lo podemos dejar por ahí muchas gracias por tu comentario perdón antes de ceder la palabra a la doctora Reyes nada más tratemos de ser breves y concisos no que no lo haya sido Emil sino porque no lo había mencionado para que nos dé tiempo a todos y con suerte abrir la discusión con todos gracias bueno yo por lo pronto solo quiero agradecerme uno a mis colegas en los agradecimientos a la organización a las y los organizadores del evento y en especial te agradezco mucho María José tu atenta lectura y tus comentarios para Emil bueno pues toda esta experiencia seguro es muy enriquecedora en tanto que bueno yo no sé si es su primer coloquio pero seguro es el primer coloquio como alumno de etnomusicología entonces pues estamos de enhorabuena de tener a una comentarista tan pues tan destacada como tú entonces estamos muy contentos y si he tomado nota de tus comentarios y en efecto Emil está todavía en un punto donde tiene que comenzar a articular ciertos factores primero los descriptivos como tal y como lo mostró en su en su charla en su ponencia ¿no? un poco como estos esquemas que va haciendo ahora meterse un poco con pues el análisis musical para poder incluso dar cuenta que no se quede solo en la mera escucha de me suena que es cambio sino dado ser una tesis pues tenía un poco que mostrar algunos datos concretos y por otro lado pues ahora está en la fase de pues ya entrar en terreno ¿no? de estar cuerpo a cuerpo con sus pares como dice y bueno y teniendo atención mucho yo creo que algo que es un factor muy particular con Emil es que forma parte de esa escena o sea él es parte en un momento él dice yo he sido cierto personaje que se puede nombrar como transculturador ¿no? entonces pues todo eso ha sido un debate muy rico y que está todavía en proceso ahora toca como bien dices pues empezar ahora sí a enunciar de manera detallada y empezar a vincular todos estos aspectos que has mostrado ¿no? entonces se viene una fase muy interesante yo creo que muy productiva ahora con su trabajo gracias gracias bueno dejo pasar a los demás y después en la mesa podemos seguir debatiendo seguimos con Ramsés por favor y la doctora Padilla si tiene algo que comentar también bueno pues de mi parte realmente yo me siento muy agradecido por toda la retroalimentación que la doctora Rubina brindó para mi tema para mi investigación ciertamente como ella bien menciona bueno el trabajo por hacer está bien definido evidentemente necesitamos más evidencias más pruebas tangibles respecto a la historia de mi objeto de estudio entonces pues yo estoy muy contento en ese sentido y pues a seguir adelante en lo que procede muy bien doctora Padilla agradecer mucho a la doctora Rubina su aportación nos ha servido muchísimo este es un trabajo que tiene varias facetas estamos hoy abordamos solamente una de ellas creo que es un trabajo muy complejo muy completo muy complejo y que no se había hecho antes en México creo que es un trabajo doctoral y un trabajo que va a construir este clavecín una copia de este clavecín pues creo que será muy muy beneficioso para todos para la facultad se va a quedar en la facultad este instrumento entonces a mí me da mucho gusto también los felicito por la organización del coloquio y pues seguiremos trabajando eso es todo por mi parte gracias seguimos con Francisco Javier por favor y el doctor García bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias gracias al doctor Jorge David y a la doctora Susana por acompañarme pues me parecieron muy pertinentes las preguntas que lanza Jorge David sin duda todas ellas atendibles efectivamente es un tema que justo con Susana estamos trabajando ya lo estábamos justo comentando esa cuestión es cierto que en esta presentación a la hora de condensar todo quedó más yo pensé darle un sentido más de difusión de este patrón histórico que estoy tratando de encontrar que pienso que es parte de la apuesta teórica pero sin duda que la parte de interpretación pues sería será nodal lo voy a dejar aquí para por si Susana tiene algo que comentarnos que creo que también tiene otro examen de licenciatura que se tiene que retirar entonces seré muy breve para que ella pueda darnos algunas palabras y muchísimas gracias a ambos y a todos por su paciencia y me disculpo por los dos minutos que me robé de la mesa yo también me sumo a todos los agradecimientos que ya se han expresado además agradezco que lo estén llevando tan tiempo esto es realmente excepcional y si nos permite tener una comunicación bastante ágil y por supuesto como ya todos han dicho estos espacios benefician muchísimo también a quienes escriben y también a quienes acompañamos a los que escriben siempre con nuevas voces refrescantes un poco que nos hacen ver si vamos bien si vamos encaminándonos bien además encontrarme aquí con muy queridos colegas y viendo también este trabajo de Tito en relación con esos otros trabajos que se están haciendo actualmente en el doctorado es muy enriquecedor realmente sobre lo que comenta Jorge David que también aprecio muchísimo su lectura tan aguda siempre y sus preguntas muy muy pertinentes como dice Tito hay varias que ya también teníamos como en la mira a mí me parece que la labor por lo pronto de recopilación de esas fuentes con esto ya digamos podemos decir que está llegando a un fin y esa era muy difícil también incluso las gráficas que ustedes ven bueno pues en presentaciones anteriores quienes han tenido oportunidad de escuchar a Tito ya con estos temas pusieran apenas unos cuantos unos cuantos grabados esa información esa digamos representación es una representación que también se tiene que ponderar dentro del discurso porque no solamente es una representación arquitectónica y estética sino en relación con lo que decía Jorge David la pregunta digamos de dialogar con los estudios antropológicos y epistemológicos es cómo también representamos eso que pensamos incluso antes de que exista o como posibilidad como posibilidad de escucha eso me parece fundamental a eso también vinculo lo que decía Jorge David sobre las formas del sentir y formas del resonar o sea sentir en un sentido emotivo y también en un sentido fisiológico de modo que el aspecto del cuerpo puesto en relación con el artefacto artefacto también como cuerpo y cuerpo como artefacto creo que son fundamentales aquí y esto me quedó mucho más claro en esta en esta sesión de ahí paso a la idea de escucha tecnológica y escucha o tecnología oral que también es fundamental y sobre eso también hemos estado platicando ya en sesiones anteriores con Tito algo que me me parece también digno de de consideración en esta configuración de escuchas sea la tecnológica o la tecnología oral es qué es lo que se quiere escuchar y desde dónde qué es lo que se quiere reproducir y desde dónde tomando como ejes básicos digamos por la representación que también se hace de ello algunos autómatas o objetos que están reproduciendo la música digamos lo que se entiende por música y otros que son los que están enfocados en la escucha oral es decir en la enunciación que ponen el cuerpo del enunciador en relación con el cuerpo del enunciatario a partir de asumir que el enunciatario no está invitado a participar de la enunciación por encontrarse en otro lugar por la escucha distante pero normalmente eran estas configuraciones por lo menos en esa época escuchas espía y que sabemos también volviendo a llevarlo a la resonancia que tiene esto digamos las escuchas del pasado con las del presente y el futuro bueno pues esa escucha entrometida es una que también conocemos hoy en día y sería muy interesante reflexionar sobre eso a partir de los aparatos tecnológicos sonar en ausencia digamos esta esta acción acusmática es también ponderar la calidad de la ausencia y la calidad de la presencia en ese sentido también y creo que eso se proyecta ya como una voluntad pues cultural que claramente en este tipo de reflexiones se queda bueno queda confirmada y se tiene que profundizar yo creo mucho en ella y yo pienso que siguiendo la recomendación y en el sentido de lo de lo que mencionaba Jorge David sobre inspirarse un poco en Foucault para a partir ya de estos objetos derivar digamos reflexiones críticas yo creo que ese es justamente el momento estamos en ese parte de aguas ya la la parte de recopilación como decía llegó a un fin y fue muy ardua y ahora pues viene toda esta otra parte y creo que nos ayuda muchísimo como impulso lo lo que ha señalado Jorge David en esta ocasión y lo tomaremos muy muy en cuenta gracias ok pasamos con Renier por favor y el doctor Viñuela perdón si tienen algo sí agradezco mucho a Julián por la atenta respuesta a mi convocatoria para participar como comentarista del coloquio y grosso modo haré alusión a dos ideas que sugirió y que bueno precisaré para justamente dar cuenta de esta problemática que me propone y es justamente lo que entiendo por texto audiovisual en el ámbito intermedial en este sentido estoy estudiando textos audiovisuales en el sentido de Cristeva es decir analizando cómo se articulan determinados modos en tanto bisagras que conectan espacios discursivos comunicativos digamos que en determinados videoclips esas bisagras pueden ser pueden estar muy centradas en lo sonoro en otros casos pueden estar muy centradas en las en las performas en otros casos pueden estar muy centradas en lo visual dependiendo de cuál es el enfoque justamente eh intermedial del del autor en el sentido que plantea Julián de de Higgins y por otra parte también me parece interesante la noción de Raucheski de Raucheski en torno a la combinación intersticial de medios que se erigen como un nuevo espacio discursivo y que puede llegar a constituir convenciones sociales es decir géneros con su ámbito societal específico en este caso por ejemplo la ópera el teatro y por supuesto el videoclip entonces en ese sentido es lo que estoy entendiendo por intermedialidad y específicamente en el texto intermedial y por otra parte he adoptado la noción de la multimodalidad y estoy proponiendo esta idea del gesto multimodal que por supuesto es una una noción que está en elaboración en este momento ¿no? justamente porque me permite dar cuenta cosa que no sucede en los estudios intermediales sobre cómo los modos comunicativos propiamente musicales dígase instrumentaciones caracteres vocales armonías melodías estructura propiamente musical codifica la relación con otros modos y otros códigos ya sea visuales o de otros digamos lenguajes y en torno al último tema tratado que es sobre la especificidad del videoclip cubano yo creo que hay una noción que estoy manejando y que no la incluí por cuestión de tiempos y es que el centro de esta identificación de esta caracterización del videoclip cubano en torno a Lucas tiene mucho que ver con las identidades en términos de Stuart Hall es decir como está este espacio nunca estable intersticial y de rejuegos con el poder y con la identificación consigo mismo y con el otro en forma de relaciones textuales entre sujetos y propiamente sus prácticas audiovisuales entonces pues sería lo que diría Doctor Viñuela si está por ahí tiene algo que agregar si hola se me escucha si bueno yo quería comenzar agradeciendo bueno felicitándoles por este por este coloquio tan interesante para poner las ideas en conjunto y agradeciendo a Julia en todas las observaciones que ha hecho sobre la investigación de 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 Renier es un tema complicado del videoclip yo lo sé porque también mi tesis doctoral y lo que mi campo de estudio es principalmente ese y solo la cuestión de conceptualizar y hacer una revisión del estado de la cuestión también buscar una metodología adecuada para desarrollar un análisis siempre es algo algo complejo en este sentido me parece que Renier pues ha avanzado muchísimo en los últimos en los últimos meses y ha sido valiente también para proponer con todas las herramientas epistemológicas que existen pues la noción de la multimodalidad vinculada al gesto sobre todo por la cuestión del movimiento de ese movimiento audiovisual de ese lenguaje audiovisual que implica per se como explicaba ahora Renier una intermodalidad es decir no simplemente una superposición de modos sino unos casos y unos momentos en los que hay una interacción de esos lenguajes como tal en esa cuestión sí me parecen muy interesantes algunos aspectos como atender a cómo son estos gestos y algunas sonoridades algunos elementos de estos modos precisamente pueden ser estudiados desde la perspectiva de la identidad de raza de nación de género muchos aspectos que desde luego yo creo que enriquecerán mucho también el propio análisis de un campo de estudio que como explicaba Renier en su exposición pues tiene una trayectoria pero aún precisa pues mucha revisión metodológica y una aproximación desde la musicología dialogando con otras con otras disciplinas de lenguaje audiovisual con lo cual es una investigación que está en curso que va avanzando y yo opino que por el buen camino y creo que además este tipo de diálogos pues también y de revisiones y de ideas como las que ofrece Julián enriquecen también lo que puedan ser los análisis de caso como el que presentaba Renier en esta exposición así que nada más por mi parte muchas gracias y felicidades a quienes habéis organizado el coloquio Muchas gracias de parte del comité organizador recibo los agradecimientos también y creo que no nos conviene ya ahorita abrir la discusión porque nos quedan pocos minutos y nos podríamos colgar mucho a menos que alguien tenga algo muy breve que comentar sobre alguno de los proyectos o de las ponencias de los demás bienvenido pero para no prolongarnos tanto ¿alguien quisiera agregar algo? Bueno pues nada más que agradecer a todos muchas felicidades a los ponentes muchas gracias a tutores y comentaristas que estuvieron y muchas gracias a los que nos estuvieron siguiendo por Facebook los invitamos a la siguiente mesa que será hoy mismo a las 4 de la tarde es la mesa 6 cuyo tema es música e identidad conéctense por favor ahí estaremos ya no les dije pero no hubo preguntas allá por Facebook por eso no se comentó nada Emil quiere algo decir diga quisiera invitar a los que nos escuchen y a los que están en la mesa hay varias participaciones audiovisuales a la par del del coloquio parte del coloquio y yo ejecutaré algunas piezas serán transmitidas el viernes 4 de diciembre a las 8 de la noche en México jugando con el clavecín unos zones y el barrocho de acuerdo gracias Emil los invitamos también a eso perdón Rafi podría podría ser una sugerencia al comité de organización claro ahí te escuchan claro sí creo que podría ser muy útil en este momento enviar un correo electrónico a todos los profesores y tutores del programa recordando yo lo digo porque de pronto he platicado con algunos colegas que no están del todo conscientes